Continuamos con las delegadas de la Universidad Pedagógica Nacional. Ellas integran la Comisión de Género a través de la cual ayudan a definir políticas y adelantar programas que enfrenten la discriminación por razones de género, etnia o por cualquier otra razón. Su actividad está enfocada a propender por un trato igualitario para mujeres y hombres, también personas no binarias, tanto al interior de la Universidad Pedagógica Nacional como fuera de ella. Su ponencia, Discriminación y Violencia de Género en las Voces, Miradas y Sentires de las Maestras Universitarias de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, muy buenas tardes. Muy agradecida, Concentra Unal, por hacernos esta invitación a la Comisión de Género de ASPU-UPN. Vamos a generar como un espacio a múltiples voces hoy. Estamos acá la profesora Zayda Castro, de la Licenciatura de Educación Infantil. Está Carolina, que nos acompaña hoy de Corporación Calle 7. Y está la profesora Jennifer, que es también conmigo. Somos parte del equipo de la Licenciatura en Educación Comunitaria y hacemos además parte de una colectiva que se llama Provocaciones Feministas. Además de ser de la Comisión de Género y Derechos Humanos de ASPU-UPN. Bueno, en este contexto queremos hablar justamente sobre violencias, sobre discriminación, sobre cómo desde nuestra experiencia nosotros hemos venido como tratando de entender justamente y colectivamente cómo operan esas violencias en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, en nuestros contextos laborales, como sindicalistas, como mujeres organizadas, como mujeres que intentamos hacer un proceso, digamos, como muy vital de comprensión y de transformación de esas violencias. Voy a empezar compartiendo como este pequeño apartado de la Carta Abierta de Feministas en Resistencia. Esta carta fue escrita en Honduras en el contexto del golpe de Estado que tuvo lugar en el 2009. Y dice, y en ese hacer nos hemos encontrado con otras mujeres y con otros hombres. Y sabemos que con muchas nos hemos visto. Pensamos que es posible el cambio porque ya está sucediendo. Que hay quienes ya no se atreven ni a pensar que las mujeres no deben hacer política. Que solo sirven para la cama, para echar tortillas, para ir hijos o chismear y ver novelas. O sea, que hemos visto que el lugar que hemos peleado por siglos ha sido ganado en parte. Y que mucho camino queda por andar. Pero coincidimos en que hemos estado desde siempre, no solo construyendo otros poderes y haciendo política desde las cocinas y las escuelas, las calles y los versos, la ciencia y la agricultura, la curación, la maternidad y el deseo. Hemos estado enfrentando desde hace siglos el poder opresivo y asesino del patriarcado. Casi siempre en nuestro caso, aliado al neoliberalismo, al racismo, a la heterosexualidad como norma. Y lo seguiremos haciendo. Muchos sabemos de lo que es vivir cada día en ese enfrentamiento. Sabemos bastante sobre la resistencia y lo que significa pelear por tener espacio para la belleza, la ternura y la alegría. Lo hemos hecho sin permiso, con mañas, inventando formas creativas, sin líderes supremos, con nuestra verdad y corazón. Desde ahí hablamos hoy. Queremos partir como de la idea de transmitirles a ustedes como una reflexión colectiva que hemos venido haciendo alrededor de lo que son las violencias. Y visibilizar que en todo caso, esto que por ejemplo desde la Corporación Sin Mujer han llamado como una pandemia, que es la violencia contra las mujeres, opera digamos en muchos sentidos. Y opera de manera muy particular en los cuerpos de las mujeres que por ejemplo nos enunciamos como trabajadoras. Y opera de manera, desde muchos lugares y desde muchas perspectivas, digamos, no solamente como violencias físicas, sino también simbólicas. Y hay que hacer definitivamente sí o sí una lectura interseccional de cómo operan esas violencias. Entonces, partiendo de ese lugar, también situamos esas violencias que nosotras vivimos en un contexto mucho más grande y englobante, que es el contexto de las violencias basadas en género que se viven en el país. A propósito de eso, queremos hacer como una contextualización a razón, digamos, del informe que presenta Cisma Mujer en el 2018, y que anualmente, digamos, nos permite, digamos, hacer una lectura de cómo opera la violencia de género en el país. Y un poco, digamos, como plantear ese escenario, las compañeras de Cisma Mujer, por ejemplo, señalan que hay un incremento del 5.17% en el tema de violencia intrafamiliar hasta el 2018, y que la violencia de pareja presenta pues un leve descenso del 1.27%. Creo que ahí ustedes pueden estar viendo un poco la presentación. La violencia en riesgo mortal presentó un incremento del 19.3% en 2018, y los feminicidios pues ascienden al 12.5%. Ellas nos presentan, digamos, un escenario en donde señalan que cada dos días y medio una mujer fue asesinada por su pareja o expareja, y estamos por encima, digamos, en la situación del feminicidio, donde el promedio cada tres días puede estar sucediendo esta situación. Asimismo, la violencia sexual presenta un incremento, o sea, si ustedes ven el informe, digamos, la cifra más alarmante es el tema de violencia sexual, no solamente porque hay un incremento, sino porque el 86% de las personas que viven este tipo de violencia en el país son niñas y adolescentes, y lo viven en los contextos pues de sus familias, la mayoría de estos casos. También un poco, digamos, de ese escenario como nacional, queremos resaltar que la violencia sexual después del acuerdo, de los acuerdos de La Habana, de acuerdo con el Índice Nacional de Medicina Legal, durante el 2017 aproximadamente cada dos días al menos una mujer fue agredida sexualmente por algún actor involucrado en la violencia sociopolítica. Y se resalta que para lo que va del año del 2018, sean los miembros de este informe, pues, que les digo de Cisma Mujer, se presentó a diciembre de 2018, y ella señala que se resalta que para lo que va del 2018, sean los miembros de la Fuerza Pública los mayores responsables de la violencia sexual contra las mujeres, perpetrada por actores involucrados en la violencia sociopolítica, representando el 37.14% de los casos, y que también ocupa el primer lugar histórico desde el 2018 al 2017, a partir de la misma fuente, con 33.25% de los casos. Estas son otras cifras, digamos que también son bastante alarmantes y nos dejan ver la situación o el panorama de violencia en el contexto del país, y es con relación al tiempo. Resaltamos una información que está también dentro del mismo informe. Cada 15 horas, al menos una mujer fue víctima de feminicidio. Este año, en el 2019, hasta marzo, teníamos que ya eran 43 víctimas de feminicidio en el país, hasta marzo de este año 2019, de enero a marzo. Cada cuatro horas, de acuerdo al informe de Cisma, una mujer fue víctima de acoso sexual. Cada 12 minutos, una mujer fue víctima de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales en el periodo de referencia. Esto nos da, digamos, como un contexto en el que nos preguntamos, entonces, cuáles son los momentos y los lugares seguros para las mujeres. Y, pues, cada quien puede hacer su reflexión sobre este aspecto, pero es bastante, pues, complejo dado este panorama. Un aspecto que, digamos, no queremos dejar de lado, tiene que ver con el tema de las lideresas sociales y los defensores y defensoras de derechos humanos. Quienes, pues, ustedes conocen, digamos, la situación del país y, pues, las personas que no lo conocen, pues, es importante que sepamos que la cifra, digamos, de violencia contra las mujeres, si bien ha sido menor, digamos, a la violencia que han vivido tanto líderes como defensores varones de los derechos humanos, si hay unas particularidades que en los múltiples informes, como, por ejemplo, el de Somos Defensores, han evidenciado con relación a la violencia sociopolítica que viven las lideresas en Colombia. Con relación a este panorama, teníamos que en el informe de Somos Defensores nos hablan de que un 29.1% fue el aumento con relación al número de agresiones individuales contra lideresas al pasar de 79 en el primer semestre de 2017 y 102 para el periodo del 2018, lo que indica que por lo menos una lideresa y defensora de derechos humanos fue agredida cada dos días. Una violencia que no registraron los cuerpos de los hombres. De los 16 casos de lideresas asesinadas que se reportaron en 2017, al menos cuatro demostraron una extrema violencia con actos de tortura, violencia sexual y se vician la forma en que fueron asesinadas. Entonces, esto es una información que tomamos del espectador y valga la pena, digamos, también como señalar que a lo largo de este año, el 2019, hasta el mes de mayo, fueron nueve mujeres lideresas asesinadas, digamos, a lo largo del país. Esto, como bien sabemos, pues es un número que sigue incrementándose y encontramos, hay casos, digamos, bastante complejos como el reciente de María del Pilar que, pues, está la discusión de que tanta importancia desde las voces de algunos sectores, sobre todo oficiales, tiene esa muerte en la medida en que si es reconocida o no como líder. Obviamente, el movimiento social y las organizaciones sociales han hecho, digamos, la denuncia con relación a esta situación de que evidentemente era líder, pero, pues, no solamente eso es lo importante a la hora de hablar, digamos, de una situación como la que sucedió con ella y la que vive sucediendo, digamos, a lo largo del territorio nacional, pues, de manera permanente. Bueno, digamos, hay una situación ahí con relación a los retos que este marco general de violencias implican y es que el panorama, desafortunadamente, es revictimizante. Eso quiere decir que hay muchas barreras todavía, pues, que tenemos enfrente para superar las violencias basadas en género, que son violencias que no afectan solamente a las mujeres, pues, en el sentido tradicional, digamos, de entender lo que es esta categoría, sino que afectan también a los cuerpos feminizados, y en ese sentido, digamos, tendríamos que hablar justamente de la necesidad que hay todavía de entender la violencia desde una perspectiva, pues, interseccional, claramente. Y no dejar por fuera también, digamos, como la relación que hace, que ya presenta la ENS, digamos, con relación al contexto ya sindical, en el que, por ejemplo, en el último informe que nos presenta la ENS en septiembre del año pasado en Santa Marta, nos habla de que desde el año de 1973 al 2018, fueron un total de 3.350 mujeres, pues, que han vivido las violencias, digamos, en el contexto, pues, de su trabajo sindical, digamos, discriminadas en ese orden que pueden ver ustedes en la tabla, que van desde amenazas hasta allanamientos, torturas, bueno, y todo este panorama, pues, tan amplio de violencias, entendiendo de nuevo que las violencias para el caso de las mujeres operan de una manera diferente. Sí, hay unas cevicias que, digamos, operan ahí como muy particulares con relación a los agresores que perpetran este tipo de violencias. En este panorama, digamos, o en este contexto tan amplio, pero tan preocupante también, es que hemos querido situar también una serie de violencias, que son las violencias que vivimos también en los contextos organizativos, sindicales, del trabajo, y que son múltiples. Y por eso, digamos, hoy lo que queremos es justamente presentar un panorama no sólo victimizante, sino también como nosotras, como comisión, hemos construido también unos tejidos como de resistencia, de sanación, de alternativas, digamos, en el contexto, pues, también de la academia, en el contexto de la calle, y cuáles son los retos que también, pues, seguimos enfrentando, pues, porque esto se presenta, pues, de manera paralela y permanentemente. Entonces, le doy la voz a Zayda. Buenas tardes. Bueno, en estos espacios que nosotras hemos construido, que obedecen mucho a la necesidad de la resistencia y de reexistir, y de volver a existir. Nos hemos visto abocadas en diferentes momentos a hacer denuncias y hacer actos simbólicos que implican una sensibilización y una concientización a lo interior de la universidad por el momento. Igual lo hemos hecho en otros escenarios, desde un proceso que venimos desarrollando desde hace seis años. Yo les comentaba a las compañeras que nosotros, cuando empezó la comisión en ASPU, yo estaba sola y afortunadamente ya no estoy sola. Estoy bien acompañada. Entonces, en las fotografías que ustedes van a ver, se muestran algunos de los actos que nosotras hemos desarrollado en aras de hacer esta visibilización en un tono también de la sororidad, de la unidad, del cambio y de la armonización, como lo decía Carolina cuando empezamos la jornada hoy. Y también reconociendo que al estar en el escenario de la universidad como maestras y siendo parte del sindicato, pues hemos tenido que hacer un ejercicio de empoderamiento fuerte y de visibilización de nuestro accionar allí. No sólo con voz y votos, sino desde nuestro ser. Y ese posicionamiento nos ha servido también para estar hoy acá. Allí, como ustedes están viendo, son espacios de encuentro, en primer lugar, como de conversación, de ir y contar qué está pasando con nosotras en la universidad y qué estamos haciendo como Comisión de Género y Derechos Humanos en la universidad, cómo nos encontramos en un tono alrededor de búsquedas del existir, en donde nuestro ser está ahí presente, lo representamos de diferentes formas. lo hacemos a través del performance, de las mandalas, de los diálogos, de hacer campañas en la universidad, las cuales, tristemente, han resultado ser un efecto inverso a lo que esperamos y es que cuando se hace denuncia, de nuevo se disparan las cifras y eso realmente nos preocupa, que es igual lo que está sucediendo hoy con las lideresas del país y pues con todos los casos de feminicidio de mujeres. En este ejercicio hemos tratado en la universidad pedagógica como maestras demostrar que efectivamente estamos, aunque seamos maestras universitarias, estamos en un lugar vulnerable y esa vulneración pues tiene varios matices que Jennifer ahora nos va a contar. Afortunadamente cuando digo que no estoy sola es que hemos encontrado en nuestras estudiantes apoyo, confianza, voces que nos han impulsado a mantenernos a seguir acá. Esta que ven aquí es una de nuestras denuncias, es la favorita en toda la universidad con decirles que todos los calzones que están ahí se perdieron porque no supimos quién los cogió y todos nuestros calzones se los llevaron en esa oportunidad y siempre tratamos de saber dónde estaban y no aparecieron nunca, entonces consideramos que tuvo el eco que pretendíamos. Nos hemos podido articular como a los procesos y vimos un proceso denso el año pasado con el paro de estudiantes, la movilización de estudiantes y nos pudimos articular allí a través de diferentes acciones como la bailatón en todas las marchas, pudimos hacer como también actos de solidaridad, de encuentro, tuvimos una chocolatada, nunca habíamos preparado un chocolate para tanta gente en la universidad y pues ahí aprendimos. en esta también hemos podido participar en eventos, en campañas internacionales del 8 de marzo, nos hemos articulado en el 8 de marzo y en el 25 de noviembre, nos hemos articulado a nivel mundial con las redes en actos simbólicos dentro de la universidad o en otros escenarios donde es convocado masivamente para seguir resistiendo, para seguirnos pronunciando, para seguir visibilizando que a pesar de que, como lo decía la compañera esta mañana, hay cambios en un periodo de la historia, esos cambios están ahí, pareciera ser que en muchos espacios, en muchos lugares estamos estancados y de ahí para allá, de allá hacia este momento muchas cosas siguen exactamente igual como le decía también la compañera Victoria cuando decía que regresó a su lugar y volvió a ver las mismas cosas y pues para nosotras es muy difícil estar un tiempo por fuera y volver y darnos cuenta que sigue pasando lo mismo y que a pesar de tanto que se ha hecho volvemos a reincidir en las cosas que se hacen. Dentro de estas denuncias también hicimos unas, nos creamos unas pósimas feministas para sobrellevar la precarización docente en la universidad pedagógica y pues esto nos ha servido para tener otra voz distinta pero igual creemos que pues nuestras voces de pronto se oyen ahorita suavecitas cariñositas pero cuando levantamos un poco el tono de voz y nos paramos firmes y decimos las cosas con su propio nombre a muchos y a muchas no les gusta y eso ha sido objeto de estigmatización de señalamiento de amenaza de censura de censura pública y pues muchas de nosotras decimos pues tenemos una coraza una coraza fuerte nos ponemos el escudo nos ponemos el caparazón inclusive ahorita íbamos a poner una barricada por si acaso pero eso no quiere decir que al estar utilizando esa coraza no nos demos cuenta no sintamos y no nos dobleguemos ante tanto violento injusto incoherente porque nos hemos dado cuenta que hay unos discursos frente al tema de género que está en el discurso que está como en un debate público y como que todo el mundo lo dice pero a la hora de poner el asunto en práctica no lo hacemos y cuando lo hacemos pues somos agredidas somos perseguidas y pues ahí realmente nos toca nos toca hacer un camino hacer un camino hacer un camino bien largo todavía y que esperamos que tenga que tenga sus frutos cuando llego empecé empecé sola en este camino en el sindicato y ya somos ocho y hemos podido sostener esa comisión con todas las dificultades inclusive al interior del sindicato no ha sido no ha sido fácil como lo han dicho muchas otras compañeras no es sencillo hacer ese camino no es sencillo pararse frente y decir que yo soy lo que soy y que me siento orgullosa de lo que soy y no me importa que piensen los demás porque pues ya sabemos así como María del Pilar se arriesgó pues nosotras también lo hacemos y lo hacemos siempre inclusive en nuestros espacios académicos entonces en este en este proceso estamos estamos caminando estamos andando y de esta manera queríamos como compartir un pedacito de nuestra experiencia que ya la podemos escribir y bueno que ahí ahí vamos entonces voy a dar la palabra a Jennifer para que ya nos comparta un poco la otra parte del proceso bueno buenas tardes para todos yo arrancaría diciendo que el lugar de enunciación de nosotras es como trabajadoras creo que el asumirnos como trabajadoras empieza a ponernos políticamente en otro contexto donde la academia siempre es más cara a nuestros lugares decir que se es académica en momentos funciona como un pretexto para decir las luchas que están dando aquellas compañeras no nos corresponden hay mucha gente que asume que no trabaja que no se es trabajador o trabajadora porque lo que hace le gusta mucho pero claro cuando tus marcas vitales son otras y pasan por la precariedad de tu trabajo por las violencias sobre tu cuerpo como maestra en esta universidad voy a situarme en la pedagógica pues las luchas se vuelven de otro color y quisiera vincularlo porque algunas de las frases que hemos construido como equipo pasan porque no estoy loca y eso se lo tenemos que repetir constantemente a los compañeros lastimosamente y no estoy loca porque no quiero que me patologices yo no tengo la culpa que a ti te genere una amenaza que yo te hable sin sonreír que es un gran problema cuando exigimos los derechos no exigimos los derechos como ustedes compañeros y que no los exijamos igual no puede ser un lugar para que nos deslegitimen hemos sido víctimas de muchas violencias y creo que en ese recorrido llamaría la atención porque el feminismo nos ha servido en esta apuesta sindical para tener unos lentes que comprendan la precarización laboral desde otro lugar hoy la pedagógica con datos del 2018 tiene más maestras mujeres en la ocasionalidad que en la cátedra son más hombres en cátedra y en la ocasionalidad eso implica que nosotras tenemos otro tipo de vinculación con un tipo de dificultad que pasa por la salud por la pensión yo hago parte de la comisión de reclamos además y los casos que me han llegado son de muchas compañeras mujeres que no se van a pensionar que no les alcanza ni la edad ni las semanas que tienen en sus cuerpos muchas de nosotras estamos aquí sentadas y también opera que somos además de maestras además de trabajar en la casa trabajamos aquí somos hijas cabeza de familia madres cabeza de familia tenemos entre dos y tres empleos y no lo hacemos de chévere ni nos parezca una delicia irnos a correr a dos universidades más es que no nos alcanza el sueldo porque hay que trabajar los cuatro meses de contrato para poder tener lo de los otros cuatro que no trabajamos también diría que hay una una insistencia en desconocer la forma la forma en que además de empobrecernos nos enfermamos y el estar enferma recuerden que somos las cuidadoras o sea que nos toca autocuidarnos de allí que queramos compartir el siguiente video lo construimos el pasado fin de semana en la tercera asamblea de maestros y maestras ocasionales de ASPU nacional y allí varias de las compañeras si me ayudas con el porfa que hacen una apuesta sindical a nivel nacional les van a contar cómo es la experiencia de los sindical sobre nuestros cuerpos y por dónde han caminado en estas luchas hola a todos y todas mi nombre es Jennifer Villa y junto a mi compañero Samuel Cédiles estamos en la tercera asamblea de maestros ocasionales y catedráticos de ASPU nacional hoy vamos a conversar con las maestras sobre lo que implica la vivencia de los sindicales nuestros cuerpos para ello las invitamos a escucharlas y desde allí coteje reflexiones en torno a lo que implica una vivencia del sindicato en cuerpos precarizados en cuerpos que resisten a la opresión cuando además levantamos la voz e históricamente nos estamos en un lugar para resistir y transformar muchas gracias por esta oportunidad bueno ser sindicalista en Colombia de cualquier género es difícil pero ser mujer es más difícil ser una mujer sindicalista es más difícil porque lleva dos cosas más por perder el ser mujer y a través de decirle a los hombres que están equivocados en los procesos que están adelantando entonces es difícil no es fácil ser una mujer sindicalista hay un estereotipo en Colombia es que todos los sindicalistas somos de extrema izquierda eso es un estereotipo pero fuera de eso tú eres de extrema izquierda y una vez te clasifican eres de la izquierda no hay que oírla etcétera etcétera todas esas condiciones todas esas verdades supuestas que la gente quiere entonces eso es es complicado porque el pelear por lo que yo creo que todo el mundo tiene derecho a vivir bien y el pelear para que todo el mundo pueda vivir bien ni siquiera dignamente porque es que dignamente puede ser bajémonos a la parte del sustento básico y eso no es vivir eso se llama sobrevivir entonces el derecho que tenemos todos a vivir bien pues es un derecho que tenemos que reclamar todo el mundo seamos hombres o seamos mujeres pero cuando la mujer dice oiga es que no solamente estoy siendo maltratada estoy siendo agredida por un solo hecho por pensar diferente del colectivo que tiene poder entonces obviamente la agresión hacia ti es más fuerte ¿sí? es mucho más fuerte pero desde mi perspectiva que ha caído múltiples demorias digamos que no es fácil que la mujer de la Univalle haya llegado a estas instancias ¿por qué? digamos que en tiempos anteriores Asco Valle y es un reconocimiento a la profesora Beatriz Guzmán que por espacio de unos 7 o 8 años casi sola en medio de sus emprendimientos logró que Asco se mantuviera hubo un vuelco en el año 2015 cuando ya le apostamos a ese Asco colectivo ese Asco de la defensa ese Asco que combinaba a generar esfuerzos para reposicionar la causa de la defensa del trabajo del profesor universitario y en ese 2015 ya llegamos hombres y mujeres entendiendo que las responsabilidades son colectivas pero los desempeños pueden ser particulares no es fácil no es fácil porque aún en la Universidad del Valle y en nuestro sindicato existe todavía junto a unos trazos de una actividad patriarcal y el patriarcal no es un problema de hombres y de mujeres es un problema de poder y el poder se disemina se impunde en los escenarios de las reuniones ¿sí? donde casi como que los masculinos toman la voz y si eres mujer pues no te dan tanta salida a pesar de la argumentación que tú elaboras entonces eso ha sido un proceso de aprendizaje para el colectivo de allá de Asquivalli y desde luego de ponernos nosotros claramente en señalamientos directos a ellos cuando les decimos mira estás utilizando lenguaje sexista ¿cómo así que tu postura es esta y estás delictimando a los demás? eso también hace parte de esa cultura del poder del patriarcado y ha sido digamos un proceso de aprendizaje de enseñanza y por lo que nos da parte de nosotros digamos también de señalamiento y de confianza de confianza bueno muy buenos días ya es la hora de la mañana en este final de la semana primero un saludo muy especial desde Moreno Caquetá de la Universidad de la Amazonia un saludo paternal que lleva el embrujo de nuestra Amazonía y precisamente también de esa exuberante y exótica zona de nuestra región a nivel nacional a nivel nacional profe ¿cómo ha sido esa experiencia significativa? desde tu lugar desde tu experiencia ¿qué te ha dejado? ¿qué te ha permitido también percibir esas barreras esos obstáculos pero también esas cosas que emergen de nosotras en la lucha cívica? bueno es de tener en cuenta que en estos tiempos ya se está dando más posibilidad a la mujer en estos espacios de cívica en el caso de nuestra universidad es la primera vez que ha sido docentes ocasionales de la Universidad de la Amazonía de la Amazonía a digamos su presencia de ASPO nosotros yo se quiero presentar al presidente de ASPO de la red de la Asamblea de la Amazonía porque no estuve en cuenta es decir normalmente siempre son los compañeros que nos han asistido a esta asamblea y nos han dado la oportunidad y estábamos incluso en esta experiencia que acabamos de terminar reconsiderando el tema de que vamos a seguir empoderándonos aunque es visto en todos los sindicatos la mujer no es tan bien visibilizada todavía normalmente siempre los sindicatos los que siguen son los compañeros hombres los entes Profe ¿qué cosas crees tú que habría que trabajar desde nuestro lugar como mujeres en los sindicatos en las seccionales de la? Bueno hay muchos temas por tener en cuenta una es el encoderamiento de la mujer la importancia de la mujer en el contexto social en el contexto de las mismas universidades y el compromiso que tenemos como mujeres y madres ¿te ha sentido discriminada en estas prácticas sindicales? No, no es decir afortunadamente no además eso va en el carisma y el empoderamiento que tiene cada mujer yo creo que eso es importante porque eso hace especial a que nosotros las mujeres podamos estar en todos los espacios Maestra en ese empujo de la Amazonía me haces pensar en un empujo de las mujeres en los sindicatos ¿tú crees cómo te imaginas que hay ese empujo de las mujeres en los sindicatos? Bueno cuando yo hice referencia en el empujo de la Amazonía hablando de la Mariego nosotros tenemos allá hablamos del encanto de la Mariego precisamente por la cantidad de ese empujo que tenemos en cuanto al sindicato estamos esperando de ese empujo nosotros lleguemos a posicionarnos y quizá un día de eso menos pensado la mujer se empodere de una presidencia de los sindicatos creo que como mujer como madre como ciudadana de este país tenemos todo por hacer creo que es necesario que nos empoderemos que hagamos nuestra lucha visible aunque sea difícil en un país tan machista como Colombia pero creo que es el momento y pues la invitación es a seguir trabajando he trabajado en la mesa nacional de diálogo realmente ha sido un escenario un poco difícil no solamente por ser mujer sino porque allí pues hay diferentes sectores y pues como en todos los sectores siempre van a tener de pronto finalidades diferentes en algún momento aunque hemos intentado trabajar en unidad te pregunto para cerrar desde tu experiencia allá en la universidad de Pamplona ¿con qué te encuentras como mujer sindicalista y presidenta del sindicato? bueno ha sido difícil la verdad es muy difícil es difícil en el sentido en que pues tenemos una administración que nos persigue no solamente por ser sindicalista yo también creo que es mucho de machismo lo que existe allí porque uno no puede ir desconociendo el trabajo a la gente y simplemente lo que han intentado es invisibilizarnos hacer de cuenta que pues simplemente no estamos diciendo nada y que o lo que decimos es mentira entonces ha sido bastante difícil sin embargo creo que hemos logrado sortearlo porque también en nuestra junta existen cuatro profesoras más que son muy valiosas y que han dado la lucha pese a que hemos salido muy sacrificadas tan sacrificadas que ni siquiera vinculación en ese momento tienen o que están a bordo hasta que quedan prácticamente no no yo he participado en la primera asamblea que fue en medicina la segunda fue en pereja y la tercera fue acá no me he sentido discriminada no he sentido discriminación y soy una minoría entre las mujeres que hay en el sindicato en el sindicato al que yo pertenezco que es el comité sindical de asco en el politécnico nacional en mi casa Caribe Medellín antes al contrario escuchaba mucho apoyo y he sentido que me han tenido en cuenta en todas las participaciones entonces en ese sentido me siento plena me siento contenta me siento que estoy en el sindicato de un medio Prope una pregunta ¿tú qué mensaje le dejarías a las mujeres que se están acercando a los sindicatos o que de alguna manera tienen temor de estar habitando estos lugares? No, no yo el consejo es tenemos todo el derecho así como los hombres las mujeres aquí no hay discriminación aquí no hay sexo aquí tenemos todo el derecho como todo ciudadano colombiano independientemente seamos mujeres no ingresemos a un sindicato como este para reclamar nuestros derechos nuestra política Bueno en estas reflexiones diría una cosa y es la lucha que tenemos abierta en la pedagógica a las mujeres sindicalistas es por la formalización laboral una formalización laboral que hoy habla de que a la universidad le entraron dos mil doscientos millones para formalizar trabajadores esa plata ¿dónde está? la rendición de cuentas no habló de eso ¿qué implica que no se formalice cuando el dinero se ganó para eso para condiciones dignas de los y las trabajadoras? habrá que seguir inventándonos las formas de resistir en la universidad le doy paso a la compañera Carolina quisiera que en este punto de la conversación pudiéramos encontrarnos en la reflexión de lo que implica no solamente el trabajo desde lo formal o el trabajo en clave de los moralismos bien visto y bien aceptado sino que nos pensemos que implica el encuentro entre trabajadoras en este caso maestras y trabajadoras sexuales desde dónde resisten las compañeras cómo se organizan y para eso Carolina nos va a contar para tensionar también nuestros imaginarios y nuestra idea de que en la mañana nos decían como que todas somos trabajadoras sexuales y entonces habrá que escuchar a Carolina para saber qué tanto de eso oculta nuestros propios miedos Carolina bienvenida gracias bueno buena tarde para todos todas y todos mi nombre es Carolina Calle es mi nombre identitario soy trabajadora sexual del 7 de agosto directora de la corporación Calle 7 Colombia que creamos yo como trabajadora sexual y otro compañero también que es trabajador sexual eso fue como un sueño que teníamos para de alguna manera empezar a reivindicar nuestros derechos como trabajadoras más y trabajadoras más de este país nuestra organización es de nosotros y de nosotros de nosotros y para para nosotros precisamente porque que más que nosotros que hablamos desde nuestras voces nosotros somos trabajadores más de este país aunque las personas no lo acepten hay una sentencia que es la T629 de 2010 donde dice que el trabajo sexual es trabajo ¿si? independiente de lo que la gente crea o de lo que la profecía o de los moralismos que tengan respecto a eso y pues la que más nos ampara que relativamente la más reciente que es la T594 2016 donde definitivamente sobre todo a las compañeras y a nosotras que trabajamos en calle hace que nuestros derechos de verdad sean valorados aunque todavía falta muchísimo porque hay cosas de la ley que realmente de la sentencia perdón que no se han llevado a cabo y que hay como esos vacíos que todavía existen o sea exhortaron a muchas instituciones a que se sentara a gestionar con nosotros y eso no ha ocurrido entonces teniendo en cuenta eso yo quiero que tengan otra visión de lo que somos las trabajadoras sexuales que no nos metan en el mismo saco de la trata y la explotación sexual que es algo muy diferente al trabajo sexual y pues quiero que de todas maneras tengan esas visiones y traten de ampliar un poco lo que ustedes piensan sobre el trabajo sexual tenemos una pregunta que aporta mucho gracias y es ¿de qué manera consideras tú nos podemos articular feministas sindicalistas quienes se asumen como académicas movimiento estudiantil a las luchas que vienen dando ustedes como trabajadoras sexuales bueno creo que es importante digamos lo que estamos haciendo cada una de las trabajadoras sexuales desde nuestro ámbito desde nuestro contexto para empezar pues tendremos que estar bien organizadas no es fácil pero no es imposible dejar de pensar también en ese feminismo selectivo porque pues ustedes saben que el feminismo empezó pues como de mujeres blancas de personas de ciertos estratos sociales y pues avanzado yo me considero una trabajadora sexual bueno puta prostituta feminista y los invito a pensar que el feminismo realmente no es solo que la gente piensa o lo que la gente quiera discriminar señalar o decir si está bien o no sino va mucho más allá de eso entonces en cuanto a la academia y eso me he encontrado con gente que realmente no se acepta porque nos tocó hablar de esa manera definitivamente mucha gente que dice que sí pues que nosotras existimos pero pues lejos de ellos y pues no veo que eso sea incluyente la verdad somos mujeres cisgénero mujeres trans que estamos en un espacio donde necesitamos ser escuchadas y creo que en todos los espacios existimos eso mujeres cisgénero mujeres trans en este caso y desde nosotras mismas debemos de hacer las cosas sin estar tirándonos digamos como la batuta o sea hágalo usted hágalo usted y que siempre nos toquen como con pinzas o sea siempre nos tratan como con pinzas como si fuéramos bichos raros como si fuéramos algo muy diferente y eso que dicen que hemos avanzado y toda esa cuestión pero siempre nos victimiza infantiliza nuestro trabajo lo que nosotros somos y nosotros vamos mucho más allá de eso entonces creo que entre todas todos todos podemos hacerlo o sea solo disposición para poder hacer las cosas y articular Carolina abre un espacio y es la provocación para que nos encontremos de múltiples formas para que el trabajo también lo problematicemos en este punto vamos a levantarnos vamos a hacer un ejercicio bastante interesante con Lili entonces en este punto tenemos una denuncia que hacer pública y la queremos hacer en este espacio político les pedimos dos minutos para la denuncia hay dos cositas que frente a lo que nos llama la atención Carolina y que también lo decía una colega nuestra en el almuerzo y es la necesidad de bajarnos del estatus en el que nos creemos porque pues se supone que cuando hablamos de derechos somos semos iguales y pues eso nos queda grande cuando decimos que somos iguales la equidad eso la verdad es que a veces pareciera que a uno le sobrara y nuestra compañera decía que en lo educativo estamos en la Universidad Pedagógica Nacional y en lo educativo en todo el sector educativo tenemos mucho que hacer allí es necesario un proceso reeducativo y re significativo para el posicionamiento de todas todos y todes nosotros dentro del ejercicio en la universidad hay algo que también dentro del marco de la anuncia estamos haciendo hace cinco años estamos intentando que se nos escuche a través de una propuesta que presentamos de transversalización de género como una política institucional en la Universidad Pedagógica y eso está archivado o sea lo sacamos cada periodo lo desarchivamos y vuelve a quedar archivado y queda ya en la mesa en los anaqueles de las oficinas de los consejos y no se abre el espacio para eso siempre hay que volverlo a presentar volverlo a presentar y de ahí no pasa nada y eso realmente nos preocupa cuando esta mañana hacía la intervención el rector pues decíamos nosotros y dónde está lo de transversalización de género tampoco nos nombró porque parece que nosotras no existimos en la universidad existen unos colectivos de estudiantes y de mujeres en la universidad pero no existen trabajadoras ni maestras que hagamos este proceso y que hayamos acompañado estas dificultades en la universidad entonces ahí tenemos una urgencia importante porque no es un ejercicio solamente para las maestras sino es una política institucional que se requiere para que muchas de las cosas que están pasando actualmente en la universidad pedagógica y en otras universidades por lo menos se tenga un un parar un parar y un saber qué hacer frente a ello y nosotras hemos estado muy dispuestas a trabajar en ello y por eso hemos estado pullando pero pues hasta ahí estamos en eso eso era algo que quería agregar bueno reiterar que agradecemos a Sintra Unal por el por el espacio que nos concede hoy en este evento que realmente pues necesitamos muchos de estos eventos pero necesitamos también de articulaciones por eso ese es el sentido de que esté Carolina hoy con nosotros porque hemos venido haciendo un trabajo desde la licenciatura en educación comunitaria y desde el sindicato hemos venido haciendo como un trabajo de articulación con pues el sector de las organizaciones que pues trabajan dentro del activismo y las trabajadoras sexuales mismas en Bogotá entonces esto nos da la oportunidad también para bueno como repensarnos también como como sindicalistas y decir bueno como hacemos para digamos no aislarnos no seguir mirándonos como el ombligo por otro lado también es importante resaltar digamos que que a nosotros el feminismo nos ha dado muchas herramientas muchas herramientas y parte de esas herramientas tiene que ver con la posibilidad también de denunciar entonces hoy vamos a hacer el lanzamiento de una denuncia a propósito de una situación que yo viví dentro de la junta del sindicato de ASPUPN y que tiene que ver pues con violencias basadas en género eso nos nos permitió reflexionar como no solamente digamos esa situación que me en algún momento me victimizó digamos por decirlo de alguna manera era era una situación aislada sino que había un montón de situaciones que habíamos normalizado en la práctica sindical y de la cual muchas mujeres estamos cansadas y muchas profes acá en la universidad estamos cansadas por eso voy a leerles la denuncia y con esto ya cerraríamos el espacio Junta directiva de ASPUPN las maestras feministas que hacemos parte de la asociación sindical de profesores y profesoras universitarios denunciamos las violencias basadas en género y todo tipo de violencia política que a razón de género tenga lugar dentro del escenario sindical de ASPUPN por esto interpelamos a la junta directiva no necesitamos ser validadas como seres humanos para tener legitimidad en espacios políticos no necesitamos que compañeros de trabajo y de la organización nos levanten la voz para legitimarse como hombres políticos con autoridad en los espacios de debate no necesitamos que nos recuerden que somos señoras o señoritas cuando se dirigen a nosotras en espacios de discusión recalcar sobre esa condición es una expresión sexista que normalmente no se usa de la misma manera con sus compañeros varones disculpe usted es señor o señorito no necesitamos que nos digan cómo hacer política o cómo ser mejores feministas esa práctica se llama mensplaining traduce hombre que explica entre otras además de ser también una expresión sexista da cuenta de una soberbia intelectual muy propia de los contextos académicos ¿no creen que es hora de cambiar eso? profesor Wilson López no necesitamos que nos insulten con groserías en voz baja o entre dientes tampoco que nos hablen con menosprecio en discusiones o medios virtuales porque no está de acuerdo con nuestras ideas formas de expresarnos u otras esto ya raya en el sexismo hostil y es una expresión de la violencia de género no necesitamos verticalismo patriarcal decisiones de arriba abajo invisibilización o menosprecio de las posturas o llamados de atención desde el feminismo queremos saber si esa es su idea de dar lugar a la diferencia así se construye la unidad de verdad nos van a explicar qué es y cómo se manifiesta el patriarcado sólo para justificar sus prácticas o la de sus compañeros dentro del sindicato no necesitamos que nos recuerden la amenaza que representa para ustedes la manera en que nuestras formas de vivir lo político incomodan puesto que exigen descolonizar sus comportamientos sentires y razonamientos sexistas patriarcales patologizantes y violentos sobre nuestros cuerpos como mujeres sindicalistas no necesitamos que nuestras luchas sociales y políticas sigan sostenidas en valores patriarcales que no comprenden la forma en que opera la sobreexplotación laboral y la opresión por género en la UPN no necesitamos que la participación de nosotras las mujeres trabajadoras esté mediada por prácticas de discriminación exclusión y violencia de género en el marco de las relaciones del trabajo y lugar sindical no necesitamos no necesitamos justificaciones y argumentaciones reiterativas y cómplices sobre los comportamientos misóginos de la junta directiva junta directiva de ASPUPN ¿cómo se van a comprometer para cambiar las prácticas sexistas y violencias de género en el contexto de nuestra organización sindical? somos feministas somos maestras UPN ninguna agresión sin respuesta no más violencias de género ni prácticas patriarcales en el contexto sindical ni en nuestros lugares de trabajo Comisión de Género de Derechos Humanos de ASPUPN Colectiva Provocaciones Feministas Muchas gracias Bueno, como en la misma dinámica de esta mañana vamos a dar el uso de la palabra para que formulen unas preguntas del público por favor Buenas tardes a todos y todas mi nombre Claudia Rodríguez vicepresidenta de Sintra y Dijer saludo muy complacida de la intervención de las compañeras hago parte hago parte de la Red Rojo y Violeta del proyecto del Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo y la discusión de que el patriarcado no es una discusión aislada de las organizaciones sociales políticas comunitarias y por tanto de los sindicatos es muy importante y quiero decirles compañeras que creo que muchas de nosotras nos venimos dando esta discusión que creo que los procesos de articulación y gracias a Sintra Unal por generar este espacio que ojalá redunden articulación sindical independientemente de las múltiples corrientes o afiliaciones que se tengan este tema nos une hay dos elementos que sería importante poder retomar uno es que desde diferentes lugares estamos impulsando que se constituyan pactos para la despatriarcalización del sindicalismo lo primero para hacer esto es poder reconocer que estas prácticas existen a nuestro interior en el caso nosotros participamos en el congreso de la CUT hace no más de un mes y con sorpresa nos damos cuenta que la discusión está en nosotras mismas o sea hay posturas de compañeras donde se plantea que me siento bien representada por los hombres que la discusión del patriarcado no es una discusión desde el sindicalismo que denunciar las prácticas patriarcales a nuestro interior hace parte de atentar contra las formas de organización de los trabajadores trabajadoras en nuestros procesos instituciones empresas o en el país y en ese sentido hay una labor muy importante en ese pacto para identificar las prácticas patriarcales a nuestro interior y poder transformarlas pues debe haber unos procesos de discusión también entre nosotras mismas de discusión de retroalimentación de círculos de mujeres donde podamos profundizar no sólo el argumento que está sino que podamos profundizar en el porqué las discusiones en los diferentes puntos y ganar una mayor fuerza y unidad como mujeres sindicalizadas lo segundo es que existen prácticas sexistas y patriarcales al interior y al firmar o promover un pacto colectivo entre nosotras que promovamos porque cada uno de nuestros sindicatos lo suscriba y lo difundamos para las centrales y hagamos una serie de acciones para que pueda generarse una corriente de opinión pública en favor de la despatriarcalización del sindicalismo va a llevar a que no haya me pareció muy chévere esa frase no haya situación o violencia que no tenga como respuesta una denuncia y no sólo una denuncia sino también una reparación o restitución de los derechos y una reparación del acto o hecho de violencia que se está ejerciendo en ese sentido también pues vamos a repartir estamos como re rojo y violeta apoyando en solidaridad con Yajara Cañón que realizó una denuncia como parte contra el presidente de la Asociación de Educadores de Cundinamarca ADEP y dice cuando una mujer decide denunciar no se le debe acusar solidaridad con Yajara eliminar las violencias contra las mujeres no es un asunto personal ni privado es un tema colectivo y político y cuando digo no es no muchas gracias buenas tardes bueno primero pues aplaudir como toda esa gestión que ustedes han venido desarrollando durante todo este tiempo sin embargo a mí me surge una inquietud y es como preguntarles a cada una de ustedes o si también se tiene una respuesta en colectivo si se han pensado o si se han trabajado desde las organizaciones feministas algunos procesos de resignificación de la victimización es decir si ese lugar ese lugar de revictimización pues que surge de todas las violencias que hemos estado viviendo se ha pensado para resignificar de otra manera de otra manera precisamente para hacer o para validar la participación en digamos en la organización sindical en los grupos en las agrivaciones digamos como que me surge esa inquietud porque estar siempre en el papel de víctimas aunque lo somos ¿cierto? pero estar siempre en ese papel y no pensarnos en salir de ese papel resignificando esa victimización pues creo que es como seguir en el mismo juego y en el mismo círculo entonces que ese empoderamiento se dirija de otras formas no sé si se habrá pensado o no esa es la pregunta Hola buenas tardes en primer lugar agradecer la presentación que hacen las compañeras de la Comisión de Género toda su intervención y el trabajo que han venido desarrollando en la universidad y que pues al final de la presentación también se presenta una denuncia yo quiero resaltarlo por lo siguiente porque yo creo que quienes de alguna manera hemos participado del trabajo sindical en este caso en la universidad pedagógica pero creo que es algo generalizado siempre hemos recibido de alguna manera algún señalamiento que se atraviesa con una pregunta como si tú reclamas los derechos reivindica los derechos de las mujeres derechos históricos que tenemos entonces como que ojo porque estás desviando la cosa o estás generando división a veces se quiere resaltar cuando hacemos estas denuncias se quiere confundir con el hecho de como si estuviéramos dando una pelea las mujeres contra los hombres y yo creo que aquí no hay duda que todos lo tenemos claro yo pienso que no sin embargo si es importante develar esos discursos porque esos discursos si hacen daño yo no creo que surjan de una confusión sino de ese poder patriarcal que está institucionalizado por supuesto que lleva miles de años y que no es fácil quebrar y frente a eso el llamado que quiero hacer y creo que este es el espacio porque lo hemos vivido en nuestro sindicato es que en ningún momento cuando reivindicamos nuestros derechos por supuesto estamos hablando de las mujeres en una esquina los hombres en otra de hecho hombres y mujeres estamos juntos en esta lucha creemos que es fundamental dignificar esa posición y bastaría con un cuestionamiento porque a veces nos dicen pero es que no se necesita ser mujer para defender los derechos de las mujeres y por supuesto eso lo creemos pero entonces surge la contrapregunta oye ¿por qué crees que nosotras no podemos levantar la voz? ¿por qué nuestra voz no tiene vigencia no tiene validez? ¿por qué crees que necesitamos la voz de un hombre para que nos represente? y ese es el llamado que yo pienso que nosotras como educadoras con nuestros compañeros y compañeras estudiantes es importante tener presente hombres y mujeres necesariamente tenemos que estar juntos en esta defensa pero teniendo claro que tenemos nuestra propia voz o sea no somos menores de edad porque es que a veces se plantea de esa manera o sea no pero ten confianza los hombres nos representan bien o sea somos menores de edad necesitamos quien nos represente nos necesitamos como a comienzos del siglo pasado ¿si? el hombre el tutor ¿si? ya sea el padre ya sea el hermano mayor ya sea el profesor o el presidente de un sindicato no yo creo que no y yo si creo que este es el espacio para que lo tengamos presente porque si comprendemos que el fin si es la dignificación del trabajo sindical y en el trabajo sindical en este caso porque hablo de este espacio estamos hombres y mujeres en posiciones equitativas por supuesto la cosa es mucho más sana y de una vez más de otra de nuevo agradecer esa denuncia porque sé lo que se ha vivido acá en la universidad todos y todas sabemos que recientemente ha habido muchas denuncias de violencias de género en el país y en particular en las universidades del país y en eso hay que decir que tristemente la universidad pedagógica nacional no es la excepción lo hemos vivido diferentes tipos de violencia y ojalá este tipo de espacios permitan faciliten la reflexión para comprender que la pelea no es por supuesto de mujeres contra hombres sino hombres y mujeres intentando derrocar esas prácticas patriarcales que sí nos hacen daño y nos están victimizando y revictimizando y tristemente muchas de nosotras defendiendo esas prácticas no con ese tipo de argumentos gracias hola a todos y todas bueno que primero saludar el espacio que me alegra muchísimo estos espacios sobre todo como en medio de las situaciones que venimos teniendo en la pedagógica yo soy estudiante de la licenciatura en educación comunitaria y hago parte de la banda sin miedo colectiva de chicas feministas de la universidad y quisiera trasladar a este escenario una pregunta desde las profes que están en el sindicato pues porque hemos venido trasladándolas a diferentes escenarios porque creo que reconocer las experiencias es donde tenemos el lugar de aprendizaje y nos ha rondado esta pregunta un montón de tiempo y es desde un enfoque desde la justicia comunitaria la justicia restaurativa o esos escenarios que dentro de la licenciatura hemos llamado desde mediación pedagógica y nuestro lugar como educadoras en formación ¿cómo hacer con estos casos de denuncia que se han llevado en estos escenarios? porque si bien es cierto creo que la denuncia penal es importante también es una jugada que nos está haciendo este mismo sistema de creer que el tema es la cárcel y entender la justicia solo desde lo penal y lo jurídico que finalmente también es una trampa ¿cómo pensarnos este otro lugar? pero además es bien complejo porque entonces es un escenario de mediación pedagógica donde está sentada con el acosador con el así como nos hemos venido pensando tenemos muchas reflexiones en torno y seguimos pensándolo pero me gustaría un poco desde las profes en el sindicato cómo se han venido pensando trabajando reflexiones frente a esto gracias bueno yo diría lo siguiente frente a tu pregunta bueno saludar la manera en la que también la compañera comparte las acciones que llevan desde los sindicatos sé que las compañeras estudiantes también se han movido fuertemente y se están organizando de manera muy muy potente igual también el llamado que hace Carmen a la reflexión pero situándome en la pregunta sobre la revictimización yo tendría mucho cuidado con la forma en la que quizás se leyó esta provocación esta conversación digamos que a mí algo que me deja la apuesta política es que revictimizarme me implicaría aprovecharme del lugar o que otro lo haga para sacar provecho de mí y creo que en nuestra apuesta de política ¿a qué iría yo? a que no sería revictimizarnos porque al tomar la marca vital lo que nos interesa a nosotras como feministas es poder desde allí construir una apuesta política de reflexión la marca vital en este caso es las veces que hemos sido víctimas de prácticas de misoginia prácticas sexistas de los compañeros y es como yo a partir de eso empiezo a generar acciones en este caso lo conecto con la pregunta que nos hace Carol y es nos interesa que además de saber que eso está pasando de poder identificarlo darle nombre poder actuar desde un lugar de la reparación no nos interesa una sanción social perdón una sanción jurídica en este punto y no nos interesa porque sería también caer en la idea de que la cárcel soluciona los problemas que tiene la sociedad claro en unos puntos tendría que operar en unos sí es clarísimo pero en estos que implican prácticas sexistas en estos que queremos que pasen por la excusa pública que pasen por procesos formativos no solamente del compañero de la compañera no de todos porque a veces hablamos de sexismo y decir señor y señorita nos parece ay pero porque son tan exageradas y no me hago referencia a ti maestra que pena sino como que nos han dicho eso en el ambiente pero que malo tiene que te digan señor o señorita eso es cultural quítale tú que le pones a todo un pereque y decimos no es que a él no le dice señorito ay no es que no me dice señora o señorita sino como le digo señora o señorita niña cuando quieres descalificar niña es que cuantos años es que tiene usted es que yo con estos 30 años de tránsito político y usted cuantos que lleva en la universidad y quiero ponerlo ahí porque es como todos nos formamos tenemos espacios de discusión para esto empezamos a escuchar creo que eso ha sido lo más fuerte en la universidad escuchar que eso tiene un nombre que hay mujeres que llevan años luchándolo que hay compañeras trans en la universidad que también le pasan estas cosas y no lo dicen que pasa también porque muchos de los compañeros asumen que esa sensibilidad hegemónica es la única posible y que entonces hay instancias que no nos están sirviendo nosotras hoy y creo que voy a traer la experiencia cuando hicimos la denuncia del compañero porque no es la primera vez dijimos y a dónde la dirigimos porque es que la junta no está funcionando pero si nos vamos para Aspo Nacional qué nos van a decir pero si nos vamos para Comité de Convivencia el Comité de Convivencia acaba de respondernos que agradece que Comisión de Reclamos no se meta en estos temas porque eso es un asunto personal y entonces nos quedamos en un punto de necesitamos generar los propios espacios de nosotras para sanarnos de nosotras para conversar y que pasen por acciones mucho más restaurativas que no sean desde la idea punitiva que hemos creído que es la solución porque sabemos que no nos está funcionando entonces ahí dejaría yo mi invitación y creo que el paso que dejan también las maestras en lo nacional es una invitación a transformar todas ellas están haciendo cosas impresionantes en las regiones impresionantes para decir oiga desde este lugar como mujer me estoy organizando y organizarse les ha costado el puesto de trabajo una de ellas tiene esquema de seguridad porque está siendo amenazada en su región y otras tienen que todos los días levantarse a reuniones de junta donde les recuerdan que les falta formación y trayectoria y entonces ahí estamos buscando sanarnos en estas apuestas yo solo quiero agregar digamos como una devolver un poco el asunto y plantear una serie de reflexiones y es bueno tiene que dejar por un lado de ser cliché que digamos que el patriarcado es una estructura porque en verdad es una estructura pero como se transforman las estructuras yo creo que el feminismo ha dado unos aportes bastante importantes y definitivamente la clave para mí digamos dentro del sindicato si ha sido feminista es decir todo eso que presentamos hoy no es no es una ficción no es un discurso es realmente acciones en las que hemos tratado de caminar como educadoras y como feministas hacia la sanación hacia la denuncia la denuncia no puede ser entonces un lugar para revictimizar porque entonces no tendría sentido denunciar la denuncia tiene una potencia y desde el feminismo tiene también como una connotación bien importante me parece a mí porque no es simplemente como un asunto de scratch como pues digamos se ha venido digamos posicionando el debate con relación a ese tipo de denuncias que se hacen públicas en que se mencionan los nombres en que se se hace en redes sino también hay una hay un reclamo de un tipo de justicia que yo creo que todavía tenemos por pensar y es una justicia que no sea pues vindicativa claramente digamos desde lo político habría mucho que reflexionar y desde la teoría política pero creo que sí aunque tengamos los elementos todavía nos hace falta un poco caminar hacia cómo hacerlo cómo realmente oradar esa estructura que llamamos el patriarcado y que tiene expresiones como cotidianas que tienen que ver con el lenguaje sexista pero que tienen que ver también con las prácticas de sexismo hostil de sexismo sutil el sexismo sutil por ejemplo la gente piensa que es menos violento que el sexismo hostil pero normalmente suele acarrear violencias digamos mucho más agresivas porque son a nivel de lo simbólico entonces yo creo que el feminismo sí nos da muchas claves y de verdad sobre todo la clave para mí más importante es lograr poder por ejemplo tener la oportunidad de encontrarme con otras y con otros también y con otros y con esos otros construir y con esos otros tejer y con esos otros sanarnos y también con esos otros gritar y marchar y hacer muchas cosas o sea yo creo que ahí está la clave también para dignificar el lugar de la víctima porque es que no es la víctima como si entonces ahora eso también se va a volver un lugar de estigma tiene que ser un lugar de dignificación o si no como caminamos hacia la paz como caminamos hacia otro lugar de transformación entonces eso es lo que con lo que yo cerraría y pues muchísimas gracias de verdad otra vez por el espacio de cara a algunas acciones que podrían lograr un impacto positivo en el equilibrio de la balanza laboral el 82% de los colombianos considera que se debería lograr una igualdad salarial para hombres y mujeres un 77% dice que los empleadores deberían ascender a más mujeres a cargos de liderazgo respeta la opinión de quienes se identifican de forma diferente todos tenemos los mismos valores como seres humanos nuestra siguiente ponente lideresa sindical y social Dibet María Quintana Duarte trabajadora de Ecopetrol dirigente de la Unión Sindical Obrera de Industria de Petrol Uso actualmente una de las muchas lideresas sindicales y sociales amenazadas quien lucha día a día por mantenerse viva entonces yo siempre inicio hace como un año no doy una ponencia pero siempre inicio con un gracias un gracias que siempre lo inicio con este personaje de Kino que es la primera que en mi vida me hace reflexionar que hay una forma diferente de pensar es la primera que me sitúa en momentos donde yo quería decir eso pero que ya alguien lo había pensado y era ella y pues las gracias es por el espacio porque estamos acá porque nos tenemos que darnos las gracias porque nos permitimos estar en este foro porque de una otra forma llegamos a él que hicimos todo lo posible pedimos permiso estuvimos buscando cómo y con quién llegar y a todas las que replicaron esta invitación a este foro que es bastante importante para poder seguir caminando hacia lo que queremos dejar de pensar y actuar para poder lograr que nosotras tengamos espacios no solamente de reconocimiento sino de actuación dentro de cada uno de nuestros sindicatos yo pertenezco a un sindicato que lleva 100 años va a cumplir dentro de poco 100 años y les puedo decir que como un dato nunca durante los 100 años ha habido una mujer en la junta directiva del sindicato entonces es un reto un reto importante y mi ponencia se llama el sindicalismo revolucionó mi vida la frase con la que voy a iniciar es insistir persistir resistir y nunca desistir ¿por qué? porque siempre me ha animado porque siempre me ha llevado a en momentos donde he estado tal vez llena de muchas presiones y de muchas de muchos argumentos para decir ya no más siempre me levanto esta frase entonces la leo y la leo la escribo la pienso no he encontrado quien fue el que la escribió no he no he sabido ni cuándo pero creo que en muchos espacios la hemos escuchado la hemos repetido la hemos replicado y me parece bien bonita para iniciar esta ponencia revolucionar quería decirles que encontré que revolucionar es producir cambios profundos y eso ha hecho el sindicalismo en mi vida y me encantan los sinónimos desordenar alborotar innovar excitar transformar sacudir y conmocionar yo creo que eso es la revolución y eso ha hecho el que yo haya conocido el sindicalismo o que el sindicalismo haya llegado a mi vida de la forma en la que llegó entonces yo en lo académico lo he aprendido en los foros en los congresos en los espacios que he podido gracias al sindicato poder compartir con muchas y muchos de ustedes en tantos escenarios durante estos 20 años de ser afiliada a la USO y que he tratado de absorber como una esponjita todo lo que he podido para poder entender el por qué debemos estar las mujeres en el sindicalismo entonces yo vengo de una familia netamente patriarcal creo que muchas podrán identificarse con esta historia en mi casa cuando llegaba el papá o el tío o el abuelo era normal que las mujeres o las niñas sobre todo saliéramos corriendo a quitarle los zapatos y éramos mandadas por quienes por la abuela o por la mamá y ofrezcale agua que quiere comer viene cansado y era como la primera orden que recuerdo pero mi familia patriarcal las mujeres no trabajábamos lavábamos planchábamos las mujeres no opinábamos si llegaba la tía o la prima con el moretón en el ojo tranquila eso se quita con vinagre pero hay que seguir con la relación quien la mantiene los niños y para mi ese fue mi entorno durante mi niñez yo me crié con mi abuela y mi abuela pues no creía que las mujeres deberíamos estudiar porque no servía para nada ni educarnos y con leer y escribir y aprender a sumar era suficiente entonces vengo de una familia patriarcal tal vez como muchas historias acá y yo fui bautizada Dibet María Quintana Duarte afortunadamente porque me iban a poner tránsito por mi abuela o Georgina por mi papá esa herencia nos iba a dejar y nací un 25 de febrero lo único que me relaciona con el sindicalismo es que nací en el año que fue el gran paro y la gran huelga del 77 y nací en un hospital público mi papá duró tres días en llegar a conocerme y cuando no había facebook ni whatsapp ni nada de eso preguntó ¿ya nació? ¿qué nació? la enfermera le dijo señor nació puro artículo para caballero y eso y eso ha sido lo he escuchado él me lo contó me lo ha contado mi mamá la rabia que produjo cuando cuando él cuando él preguntó que había nacido tres días para entrar porque estaba en paro al hospital y le dicen nació puro artículo para caballero y yo duré mucho tiempo sin entender la frase la verdad no sabía qué significaba la anécdota pero después la pude entender esta soy yo cuando estaba pequeña si mi papá hubiera visto una foto o me hubiera llevado a tomar una foto así a los 15 no creo que lo hubiera permitido entonces tiene 42 años aproximadamente y esa era la foto muchas de nosotras o muchos de ustedes hombres también tiene una foto donde está Biringo yo soy santandereana nací en Bucaramanga y no creo que en mi casa hubieran permitido una foto así a los 15 pero yo me la tomé a los 20 me las tomé a los 30 me las tomé a los 40 y me la tomaré a los 50 si llegamos y a los 60 y a los 70 cada década para ver cómo ha evolucionado y ha revolucionado mi cuerpo en mi casa mi abuela me decía la flor del trabajo y me decía la flor del trabajo porque cada vez que me mandaban a hacer oficio yo negociaba yo pagaba yo hacía tareas yo a quien estuviera mi mano cercano yo negociaba y si no había nadie lloraba amargamente porque no me gustaba hacer oficio me gustaba leer me gustaba escuchar noticias me gustaba discutirle a los adultos porque me manda a lavar la losa y a él no yo también estoy viendo pequeños gigantes o animalandia o el gato cósmico y estaba con mis primos así pegada y vive a lavar la losa y yo bueno yo la lavé ayer y los otros no es que ellos son hombres y yo no entonces mi abuela me decía la flor del trabajo ahí está la flor del trabajo y un día salí para el colegio bastante brava porque no me gustaba que me dijeran el apodo la flor del trabajo estaba como en tercero cuarto de primaria y estudiaba en una escuela que se llama José Antonio Galán y la profesora me dijo ¿qué tiene? y yo le dije no es que estoy aburrida porque mi abuela me dice la flor del trabajo de apodo y todos mis primos me dicen allá viene la flor del trabajo y ella me dijo ¿usted sabe quién es la flor del trabajo? ¿por qué llora? siéntase orgullosa no llore por eso y me dijo que la flor del trabajo era María Cano y me contó quién era María Cano y quién era en Barranca Bermeja María Cano y qué había hecho por los obreros y llegué a la casa como síganme diciendo díganme más la flor del trabajo y bueno entonces María de los Ángeles Cano la flor del trabajo esa era yo fui como hasta los 10, 12 años después me cambiaron el apodo y me independicé a los 14 años me fui de la casa porque no me querían dejar estudiar porque era muy rebelde rezongona ya no hacía caso tan fácilmente ya leía ya había conocido y cuando uno lee es libre y me fui de la casa a los 14 años conseguí mi primer trabajo pagué mi primera rienda y mi primera comida que creo que eso para nosotras a una edad entre 14 y 16 años es bastante fuerte pero se hizo y escuché por primera vez del Che y me enamoré del Che tenía la correa del Che la gorra del Che la camisa del Che leía del Che amaba el Che mi primer amor platónico fue Pedro Infantes y luego fue el Che Guevara y entre los 14 y los 21 años decidí ser madre e ingresé al SENA también estudié enfermería en la Universidad Pública ejercí nueve meses y no pude porque la muerte y yo no vamos y luego empecé en el SENA a conocer que había líderes estudiantiles es la primera vez que me postulo a un cargo como líder estudiantil y gané ese honroso cargo dentro de los estudiantes del SENA fue muy duro fui la primera líder estudiantil la primera vocera de los estudiantes en el SENA de Barranca Bermeja me costó porque no tenía el discurso no tenía habilidad pero lo hicimos y lo hicimos bien muy bien y luego entré a Ecopetrol yo soy trabajadora a Ecopetrol por el convenio SENA Ecopetrol me presenté con 3 mil personas más entre hombres y mujeres y escogieron a 60 de los 60 3 fuimos mujeres y así llegué a la empresa y cuando firmé mi contrato laboral el sindicato tenía una práctica que era bastante importante que ya no se da y era que hacía la charla de el por qué afiliarnos al sindicato y para qué servía el sindicato dentro de la empresa qué había conseguido el sindicato qué teníamos gracias al sindicato y bueno yo no había oído nunca de un sindicato y del abuso menos y finalmente firmé porque todos firmaron los que estaban conmigo en el salón y firme usted también y yo firmé y firmé como pensando que entraba un club de amigos y me dicen cuando llegué al puesto de trabajo usted también se afilió al sindicato me dijo el jefe yo claro dijo grave la primera operadora mujer y afiliada del sindicato se le da la oportunidad a las mujeres de que entren a operaciones en esta industria petrolera y ahora es que afiliada del sindicato y bueno ya les conté fuimos las tres las primeras operadoras que tuvo la industria petrolera en ecopetrol operadoras de planta no habían baños y encontramos que en cada planta tenían un un cuadro un collage de órganos femeninos de todas las cosas femeninas la chicholina estaba de moda en ese tiempo y era la que abundaba en todas las plantas ella era reconocida era como la bandera y fue un choque bastante a los 20 años es un choque bastante fuerte entrar a un a un sitio donde solo hay hombres gracias a a todo esto empecé a ver a la parte que me dieron los jefes y algunos compañeros de trabajo empecé a estudiar el sindicato ya en el 2000 estaba convencida ya hacía las pancartas invitaba a las marchas sacaba a los compañeros a las marchas me volví una activista o así me decían los compañeros del sindicato que eran activistas no sé si era por el voto o era porque realmente eran activistas yo me lo creí y en el 2002 ya fui estigmatizada fuertemente por la patronal como una revolucionaria gritona loca manejada por el sindicato controlada por el sindicato y empezaron las amenazas en Barranca Bermeja a los paramilitares a los líderes y activistas del sindicato y ahí entré es la primera vez que recibo una amenaza fui llevada a un a un a un proceso que se llama el móvil que era que nos sacaron a 44 trabajadores y nos llevaron a convencernos de que estábamos equivocados en la vía del sindicato que esa no era la vía que la vía era la patronal que los sindicatos no ayudaban a la empresa sino los destruían y que las mujeres mucho menos teníamos cabida ahí y en el 2004 fui desplazada por las amenazas de la de la empresa la empresa sacó un comunicado donde decíamos que éramos cabecillas de la guerrilla que éramos bueno muchas cosas y finalmente pues salí de Barranca Bermeja me reudicaron en otra planta en otro negocio como dicen en la empresa en el 2006 y en el 2009 después de cinco intentos llegué a la dirigencia sindical ejercí la dirigencia sindical con muy pocas herramientas sino más bien por convicción y por apasionamiento y amor tal vez como muchas y empecé a encontrarme en estos espacios con ustedes porque cuando uno es dirigente puede ir a los espacios le dan capacitación uno exige capacitación y empecé a conocer este movimiento yo no sabía que era el feminismo ni que era la unión de las mujeres ni que estábamos hablando yo creo que era más machista y patriarcal que los mismos compañeros cuando llegué al sindicato apoyaba todo lo que decían y me encargaba las labores de secretaria de actas la comida el tinto la logística cosas que siempre estaban pero el discurso y ya hacer el trabajo en campo realmente no me no no me arriesgaba hasta que fui dirigente y empecé a ver que cuando las mujeres tomamos el liderazgo se construye en organización las mujeres nos escuchan los hombres nos escuchan los jóvenes nos escuchan y creo que ese es el principal miedo que tiene la sociedad de que las mujeres nos volvamos líderes porque realmente tejemos construimos convencemos pero no solamente con el con el discurso sino con la con la práctica con lo que hacemos con la ética con la confianza con que no nos cansamos de trabajar llegamos de la casa cansados o cansadas y seguimos dándole y contestamos y escuchamos y lloramos y miramos que salidas hay pero creo que ese es el principal miedo de que nos volvamos líderes fui amenazada y agredida físicamente la puerta de la refinería en el 2016 estamos todavía en esa investigación de por qué de quién espero algún día saberlo estuve incapacitada 28 días me golpeó un supervisor de seguridad y cuatro policías en la entrada de la refinería siendo dirigente y bueno estamos esperando y en el 2018 me postulo por primera vez una mujer se postula a la dirigencia nacional como un acumulado de todo lo que aprendo de todo lo que veo de todo lo que llevo de ustedes y de muchas otras de los foros de los congresos de las capacitaciones y digo bueno yo creo que ya es tiempo de que alguna postule su nombre y le pregunté a muchas que creía que tenían mucho más más antigüedad experiencia bagaje y dijeron no está loca eso está lejos y yo dije no toca y pues nos postulamos en el 2018 y no llegamos el umbral no nos alcanzó pero esperamos que en las próximas elecciones sí y no solo se postule una sino se postulen dos y tres y en el 2019 tuve ahí no me quiero parar mucho porque no no quiero hacerlo muy muy está muy cerca el 13 de febrero fui secuestrada torturada torturada violentada física sexual y psicológicamente y esto ha llevado a que esté en un proceso bastante fuerte porque al igual que el comunicado de las compañeras muchos no creen otros dicen que fue porque salí de la dirigencia sindical otros dicen compañero usted se lo buscó usted era dirigente de la subdirectiva ya llevaba 10 años se verá quedado quietica ahí pero bueno creo que ese caminar de 20 años que está reducido no solamente cosas negativas sino muchas cosas positivas que es el encontrarnos nosotras acá de decir que deben haber foros de poder juntarme con mis compañeras también que hacen parte del sindicato y decirle nosotras no somos solamente un voto no somos solamente de cargar ladrillos como dicen los compañeros yo solamente necesito quien me cargue los ladrillos sino que debemos empezar no solamente a pensar sino a poner en marcha este tipo de encuentros entre nosotras y nosotros que son los foros que hablen de género yo creo que más empoderarnos nosotras no podemos tenemos que empezar desde nuestro hogar desde desde donde estemos a empoderar a nuestros hijos a que nos den el lugar a que nuestras hijas sepan que es el patriarcado si es bueno si es malo si lo debemos hacer hacer que nuestros hijos hagan las mismas labores en la casa hoy lávalas a usted mañana si es mayor menor si es niña o niño si y el ejemplo dentro de la familia cuando hay un papá y una mamá que se vea que se se hacen las tareas de igual igual y que no hay eso solamente lo hace su mamá eso solamente lo hace su papá sino que creo que el ejemplo para podernos empoderar y poder cambiar y derrotar la estructura el sistema como el monstruo del patriarcado debe ser desde cada uno de nuestros hogares desde cada una no solamente desde la escuela porque que allá en la escuela le enseñen que es patriarcado a los hijos esta frase está muy conmigo no podría mirar a mis hijos e hijas a los ojos y decirles que ellos y ellas viven así porque yo no me animé a luchar porque podemos decir ya no más ya estoy cansada ya no quiero más no voy a denunciar más no me creen ni yo a veces los compañeros lanzan preguntas oiga sería que iba vestida de alguna forma que no era porque fui sola muchos cuestionamientos y terminamos y terminamos nosotros también pensando que la culpa pudo haber sido de nosotras en algún momento y no podemos dar lugar a eso y puse este listado de palabras que he aprendido gracias al sindicalismo que he sabido que es la clase obrera una convención colectiva porque la defiendo derechos que yo tengo derechos no solamente como trabajadora sino como mujer y como hombre y como niño y como trans y que tengo derecho a pensar y a ser diferente a vestirme diferente y que si no me quiero maquillar hoy no pasa nada que si no me quiero peinar tampoco que si no me quiero bañar tampoco pero todas estas palabras yo las desconocía antes de llegar al sindicato y yo estoy viva gracias al sindicato yo estoy viva porque en este caminar pude entender que nadie es superior a mí que nadie es más fuerte que nadie es más inteligente que no me puedo dejar agredir ni dejar agredir a otro y creo que cuando en un momento de mi agresión cuando ya estaba amarrada cuando ya estaba amordazada pude ver a quien me estaba al agresor a los ojos y decir no para que pase esto tengo que estar muerta y creo que cuando el agresor se da cuenta en mi caso de que yo no se la iba a poner tan fácil creo que se sintió asustado no sé si sintió miedo pero tengo que decirles que yo estoy el empoderamiento el saber que somos iguales que tenemos los mismos derechos que ya no tengo porque llevarle los zapatos a mi esposo y quitárselos y ponerle las chancletas y llevarle el vaso de agua porque si no no soy mujer y no sirvo y no soy buena esposa creo que eso se lo debo a poder pertenecer a un sindicato a poder compartir estos espacios con ustedes con las compañeras que me antecedieron con Victoria con Ruth con Natalia con las profes que acabaron de bajar y que cada una tenemos una historia la semana pasada escuchaba muchas historias de como llegamos al sindicato una me dijo yo llegué porque yo quería que me mataran porque hace 24 años a todos los dirigentes sindicales los mataban y yo fui víctima de una violación muy fuerte tres días me violaron los paramilitares en Urabá y después que me soltaron mi esposo me dejó porque estaba sucia la ignorancia y luego mis hijos me estigmatizaban la sociedad me estigmatizaba y yo no fui capaz de suicidarme de cortarme las venas de envenenarme y yo dije no me voy a volver líder sindical para que me maten para que los que me hicieron lo que me hicieron y luego encontré que había mujeres iniciando que nos apoyamos en redes que empezamos a hacer foro que empezamos a hablar y a pensar y a construir y a realizar y eso estamos haciendo ya no estamos solamente pensando ahora estamos realizando y por eso hay que aplaudir este foro que nos invita a estar acá que nos permite estar acá escuchándonos aprendiendo aprendiendo en nuevos términos a saber porque somos realmente feministas y si realmente somos feministas y en la casa somos como dijo la compañera esta mañana somos el che en la calle y pinochet en la casa o realmente si somos feministas todo el tiempo pensamos somos sororas con nuestras compañeras nos apoyamos así sea con un abrazo así sea con escuchar y no estamos señalándonos no estamos criticándonos no estamos pensando que si ella llegó al poder no fue por buena sino porque alguien la puso ahí y apoyándonos en todo sentido estas son algunas mujeres que puse en esta página de la ponencia primero porque fui Policarpa cuando estaba a Manuela Beltrán cuando estuve en el colegio y es el primer acto que hago que tiene que ver con creo que el día que hice de Manuela Beltrán me sentí como que era yo como que había una mujer en la historia antes que gritaba y se quejaba y denunciaba y iba contra y yo creo que ese día me sentí como identificada en esa obra de teatro y todos los años quería ser Manuela Beltrán pero no no me dejaban la Pola que pues obviamente le su historia nos ha marcado mujeres de Barranca Bermeja que han construido tanto en mí que han dejado su huella Frida que nos llena de tanta fortaleza para levantarnos y para poder decir en medio de todo lo que lo que sentimos expresarlo y no quedarnos callados y ser diferentes pensar diferentes querer hacer cosas diferentes y creo que en esa historia y el 8 de marzo del 2018 que yo creo que ha sido una apuesta interesante bonita importante fuerte yo nunca había estado con tantas mujeres juntas que ya no pensábamos sino que realizábamos un 8 de marzo tan pero tan poderoso tan lleno de todo lo que nosotras somos porque cuando nosotros nos reunimos y yo sigo pensando y creyendo y estar segura que cuando los hombres ven una reunión de mujeres se asustan tienen miedo dicen no estas están conspirando y se están fortaleciendo y les da miedo y no les gusta y usted que estaba hablando con ella y de qué hablaban y qué están pensando y cuál es lo que van a qué van a decir en la asamblea nacional de legados de mi sindicato les da un miedo vernos reunidas que yo ya lo hago solamente como ¿dónde están las mujeres? y me las busco y las sumo y trato de hablar con ellas y de convencerlas que no, no es que mi partido no me deja tengo que estar allá con mi partido tengo la reunión de mi colectivo no, no, no no podemos yo no, no venga hagámonos aquí así sea almorzar y hablamos y es difícil porque es tan grande el sindicato habemos tantas también pero no nos unimos y no nos vemos somos 14 mil afiliados entre directos contratistas tercerizados precarizados y etcétera que existen dentro de la industria del petróleo y estas son las preguntas que yo quiero hacer porque me parece que es importante ¿por qué debemos las mujeres afiliarnos a un sindicato? ¿o para qué? ¿para votar nada más? ¿para sumar en un colectivo? ¿para ser escuchadas? ¿para ir sensibilizando a nuestro sindicato? ¿para qué? ¿y por qué? yo creo que ¿por qué? en mi razonar porque debemos afiliarnos y nos cuesta tanto yo hice una investigación el año antepasado en Industriol y las mujeres no se afilian a mi sindicato porque tienen una mala percepción de los dirigentes del sindicato casi todos los dirigentes de mi sindicato hemos sido amenazados y en su mayoría todos tenemos esquema de seguridad yo lo tengo fui 10 años dirigente pero lo tengo solamente ahora después de la agresión que acabé de sufrir pero no hay una buena actitud de algunos dirigentes y las mujeres nos pegamos de eso nos pegamos de cosas pequeñas para decir no, es que no quiero ser parte de eso y no debemos afiliarnos al sindicato para defender nuestros derechos no solamente cuando somos agredidas cuando somos vulneradas cuando no nos no hay un no subimos en el escalafón y los compañeros si sufren sino que de que iniciamos un contrato laboral en una empresa donde está el sindicato pero porque ya sabemos que el sindicato es quien va a estar acompañándonos creemos y debe ser así quien va a defendernos quien va a dar la apuesta por nosotros los trabajadores y trabajadoras y porque los sindicatos existen es no para acabar empresas sino para construir para mejorar para robustecer las empresas una empresa que tiene un sindicato es una empresa importante que tiene desarrollo entonces cuando uno llega a la empresa le dicen ¿usted va a ganar tanto? ¿tanto va a ganar? y uno no sabe que detrás de eso está un sindicato hay muertos hay convenciones hay huelgas no lo sabe o yo no lo sabía muchos tal vez han tenido otras estructuras pero la mía no ventajas de estar afiliadas a un sindicato en el caso de nosotras ¿qué ventajas hay? yo quisiera que alguna me dijera ¿qué ventaja cree que hay de estar afiliada al sindicato? ¿quién me dice una ventaja? por favor la ventaja la posibilidad de tener un espacio de encuentro con otros compañeros y otras compañeras excelente otra ventaja de estar afiliadas al sindicato se gana respeto ¿qué otra? bueno yo creo que estar en un sindicato y en estas organizaciones políticas aparte una ventaja para nosotras las mujeres es que luchamos por nuestros derechos pero también por cambiar las cosas establecidas entonces nuestros derechos pero también como los sindicatos mejor país y bueno cambiar las cosas para nuestra clase excelente todas válidas las ventajas de estar afiliadas a un sindicato es que podemos unirnos organizarnos podemos aprender podemos decidir si queremos ser dirigentes o no si solamente queremos ser activistas y porque al patrón cuando nos habla y sabe que somos sindicalizadas nos habla diferente a hombres y a mujeres porque sabe que detrás de nosotros hay una estructura fuerte y poderosa o por lo menos él cree eso y lo piensa algunos son más atrevidos y no lo piensan pero si se piensa para que las mujeres debemos llegar a los cargos directivos en los sindicatos en mi caso creo que tenemos que llegar lento pero aplastante lento pero seguro porque cuando en la junta directiva tenemos una compañera esa compañera puede hablar con voz con cuerpo con sensibilidad con mente con corazón y con alma de mujer en mi sindicato el secretario de la mujer es un hombre históricamente va a todos los eventos a los congresos porque no hay más y antes no habíamos dirigentes dentro de las subdirectivas ahora ya tenemos presidentas y tenemos compañeras que están en este caminar que estamos aprendiendo que nos estamos uniendo que ya no nos vemos como enemigas porque eso suele pasar que sentimos que hay como rechazo como que no nos apoyamos yo les voy a decir el 98 de mis votos que fueron 203 votos fueron de hombres ni siquiera mis compañeras votaron por mí porque están amarradas políticamente porque son de un colectivo porque no se les permite pero la apuesta está ahí ya está abierta la ventana la puerta hubiera sido genial que hubiéramos llegado tal vez pero tal vez no estaba aquí parada contándoles esta historia del caminar para que las mujeres debemos llegar a los cargos directivos no solamente para tener poder sino para podernos de verdad construir como género dentro de los espacios no solamente las mujeres sino los trans en mi empresa y en mi sindicato hay muchos y muchas que no son lo que tienen que decir que son pero mi sindicato es netamente machista y tiene una deuda histórica con las mujeres y es una deuda que tiene que empezar ellos a pensarse cómo la van a pagar en 100 años que van a cumplir y para terminar esta frase esta palabra hermosa palabra que he aprendido en este caminar que es sororidad yo no era sorora llegaba y con las demás le criticaba a la otra si había venido en el jean caro en los zapatos rojos si se había comprado el labial de moda y eso hacía hoy creo firmemente en esta palabra como un poder que me ha dado impresionante para poder conocerlas para poder compartir este espacio en medio del dolor que se vive que nosotras vivimos de lo vulnerables que nos sentimos a veces de los solas que nos sentimos yo hablaba con las profesoras de FECOE y ellas son muchas mujeres pero hay muy pero mucha poca sororidad muy poquita bastante menos sororidad y esa palabra tenemos que empezarlas nosotras y nuestros compañeros a que nos la respeten a que la sepan que es a que la repliquen con sus hijas con sus mamás con sus hermanas con sus esposas y con todas las mujeres que hagan parte de su vida relación de hermandad y solidaridad entre mujeres para crear redes de apoyo que empujen cambios sociales logrando la igualdad y yo la cambiaría la palabra igualdad por equidad entonces y por último agradecerles decirles que tenía pánico de venir a hacer una ponencia porque yo hace muy poco decidí volverme invisible de no hablar de quedarme callada de que me iba mejor calladita de que no iba a volver a ser víctima de agresión de amenaza de dejar el sindicato de acallar mi voz pero era permitirle al agresor y al enemigo conseguir que aunque había logrado salir viva por milagro por el universo por fuerza por valiente por tantas cosas era permitirle lograr su objetivo y necesitamos más líderes que nos empoderen que nos den nuestro lugar que nos apoyen porque cuando los hombres son señalados son denunciados ellos se apoyan como un batallón unos con otros son súper unidos nosotras nos alejamos de la otra no queremos que nos tachen de eso no queremos que nos cuenten con ella y eso nos falta sororidad entonces miles y miles de gracias a quien me invitó a quien se pensó y a ustedes que están aquí escuchando un poco de mi historia y de lo que he sido y de lo que he mejorado y de lo que me falta revolucionarme en este sindicato bueno entonces vamos a dar el uso de la palabra a tres personas que quieran preguntarle algo a Dibet una quien más vamos a empezar por acá y a ver si se van animando buenas tardes compañera yo soy la delegada general de troncubit sindicato de empleadas domésticas de Bogotá cuando hacía o sea colocaron el cuadro de las amenazas no me o sea no me impresionó tanto por la trayectoria que llevas en tu vida sindical hace nosotros creamos sindicato hace poco y hacía mucho no hablaba con un amigo y me escribió por facebook o sea colocamos una una publicación del sindicato y palabras textuales me dijo perdón marica se va a hacer matar yo trabajé con él en un hotel aquí en Bogotá y él es de acá y yo le dije pero por qué para qué se metió en eso entonces empecé como que sí yo para qué por qué yo no sé y el susto es impresionante la pregunta es cómo se vive siendo sindicalista y sabiendo que tengas la trayectoria muy amplia o muy corta siempre si hablamos de sindicatos de sindicalistas siempre sinónimo es amenaza muerte rebelde rebelión o sea todo lo negativo cómo se vive con eso para mí la pregunta o sea la respuesta muy importante porque estamos empezando y he querido tirar la toalla una vez en todo el tiempo pero es asusta y asusta mucho ¿alguien más? Muchas gracias compañera por compartir esa experiencia tan enriquecedora me gustaría que nos pudieras compartir un poco más qué acciones crees que se pueden desarrollar para avanzar en la participación de las mujeres a nivel directivo teniendo en cuenta que algunos de los argumentos que están en contra del tema por ejemplo de ley de cuotas de la paridad y de la alternatividad que no es solo que lleguemos y que llegue una una en 100 años o 11 en 33 años de la Junta Nacional de la Directiva Nacional de la CUT por ejemplo sino que lleguemos en una condición donde podamos no ser la minoría dentro de la Junta tener una serie de condiciones también y que por ejemplo las presidencias puedan pensarse en la alternancia entre hombres y mujeres Yo le voy a contestar su pregunta creo que el sentir miedo cuando hacemos parte de un sindicato sea nuevo o sea como el mío que ya va a cumplir un siglo es algo que debe hacer parte del proceso ¿sí? hacer parte del proceso para saber la convicción que se tiene después de que yo salí del hospital ahora en febrero mi hijo pequeño ha sido el que más me ha puesto a pensar en el tema de qué hago en el sindicato de que si vale la pena y si vale la pena vale la pena cuando podemos hacer valer el derecho de las compañeras en el caso que son muchas ustedes y de los compañeros cuando logramos hacer que un derecho se respete se valore se cumpla vale la pena yo sé que es difícil y por eso venir a estos foros y conocer a tanta gente con tanta trayectoria como la que la academia que pasó hoy por este que nos ha antecedido y quien falta que creo que son ustedes para que podamos aprender y darnos entre nosotras unidad no sentirnos solas creo que eso es bastante importante y contesto como un poco en que está en nosotras en unirnos en construir en tejer para que no solamente llegue una al sindicato porque mi sindicato lleva 100 años y no ha llegado ninguna no ha llegado ni una sola a la directiva hay sindicatos que el 90% está compuesto por mujeres y la ley de cuotas tal vez sería importante pero yo he vivido yo viví en mis sindicatos que me llevaban a un congreso y si era fuera del país era más usted si hay votación primero me pregunta a mí por quién va a votar y yo ¿por qué? no porque acuérdese que yo fui quien la traje si quiere volver a venir a estos espacios y un día en unas elecciones un compañero para darle un ejemplo de lo que puede pasar me dijo yo iba en una lista para una subdirectiva para un candidato apoyaba a un candidato y en la reunión del colectivo me dijeron mañana usted va a votar por Julanito yo no pero yo estoy en la plancha del otro compañero no pero usted va a votar por no pregunte yo no 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 yo aquí no no es no debo estar yo pienso yo voto yo elijo cuando y eso esas herramientas nos las dan estos foros y estamos en la apuesta que es y estamos en el camino que es es duro es difícil tenemos el sistema tenemos a los mismos compañeros que nos dicen ¿qué quiere? ¿se quiere hacer matar? ¿hasta cuándo va a seguir ahí? la familia te hostiga llora hacemos sentir mal a nuestros hijos y eso es la convicción y las que no la traemos como en mi caso la aprendemos en este ejercicio de mujeres que nacieron de hijas e hijos de compañeros vilmente asesinados niñas y niños que nacieron casi que de la teta del comunismo y hablan de Marcy el Enin desde los cinco años y en el caso y están convencidos y en este tema en este caso como el mío que podría ser el suyo en otra postura en otro momento es el tener las herramientas para saber que estamos en la vía correcta y esta es la vía el sindicalismo es la vía un día mi hijo mayor me llevó a la universidad porque un profesor le dijo que los sindicalistas éramos de estómago que éramos vagos que no íbamos a trabajar y mi hijo le dijo profesor eso no es cierto mi madre es dirigente sindical y el profesor le dijo a que su mamá no viene a contarnos acá y no me conocía al profesor no lo convencía al profesor pero por lo menos dos o tres de esa universidad privada que estudió mi hijo muy neoliberal de los Puyana de este país creo que a alguno le quedó el mensaje que los sindicatos construimos los dirigentes somos trabajadores y trabajadoras que queremos un mundo mejor que queremos un trabajo mejor que queremos mejores oportunidades para los jóvenes para las mujeres hombres que se están educando para poder ejercer los trabajos que nosotras tenemos y nosotros tenemos hoy creo que esa es la apuesta compañera no sé si respondí pero espero haberlo hecho bien ¿hay alguna pregunta? no para que siga mi compañera ¿quién sigue? gracias los últimos tres datos son hechos por esta encuesta la firma Ixos dio a conocer los resultados del estudio Día Internacional de la Mujer 2019 actitudes globales hacia la igualdad de género para hacer valer nuestros derechos de identidad de género denunciemos invitamos a nuestra ponente Ruth Erika Pertuz Rodríguez delegada general de trabajo unido por el cuidado de la vida truncubit sindicato conformado por trabajadores domésticas remuneradas y no remuneradas se conformó el 2 de diciembre del 2018 su ponencia trabajando por el cuidado de la vida en Colombia buenas tardes a todos y todas los que les parece importante quedarse antes de irse a ver el partido muchísimas gracias esto es parte o sea esto es parte de considerar y de querer que todas estas cosas que hablamos aquí no se queden en el papel sino que sean hechos gracias por quedarse bueno les cuento un poquito truncubit es un sindicato que fue creado el 2 de diciembre del año pasado contamos con el apoyo del fondo de justicia social uniforme de canadá la ONG paso internacional y un grupo de trabajo de la universidad nacional como les decía nos creamos el 2 de diciembre en la facultad de ciencias económicas de la universidad nacional bueno aquí más de uno debe tener en su casa empleada doméstica ¿cierto? ah bueno y si no la tienen tienen a la mamá el hermano la hermana la prima y la abuela y les quiero decir algo el trabajo doméstico remunerado y no remunerado se realiza en Colombia yo creo que es uno de los oficios más antiguos y a pesar de ser el más antiguo es el más o sea el que menos se valora dejo la media allí tirada pues mi mamá la recoge dejo el baño sucio lo lava la muchacha etcétera o sea cosas que está estigmatizado y tanto es que está estigmatizado que el 80% de las mujeres colombianas realizan el trabajo no remunerado y esto implica que el 20,4% del producto interno bruto es de unos es de unos perdón 186 billones de pesos o sea nuestro trabajo mueve la economía del mundo y del país y aunque muchos lo tengan en poco pues fíjense que tan importante es es muy importante como caso personal les cuento en mi trabajo yo soy soy técnico en jardín infantil y por cuestiones de la vida me tocó seguir de empleada doméstica porque no no hay trabajo aunque tú te capacites no hay trabajo resulta que nos enfocamos en este en este sindicato en el cuidado de la vida va de la mano de la naturaleza la compañera acá Ecopetrol puede saber que eso es importante no solo se trata yo de llegar a una casa y limpiar el día que yo no voy a mi trabajo el día que no estoy mi jefe no sale no produce resulta que no reconocen que si necesitan de mi trabajo necesitan que yo esté allí necesitan que le cuide sus hijos pero para ellos es más fácil decir que este trabajo lo puede hacer cualquiera y eso es mentira no todo el mundo se anima a meterse a lavar un baño aguantar humillaciones y todo lo que eso implica resulta que yo trabajo cuidando dos niños y me tocó dos días seguidos irme a una clínica al country a cuidar los hijos de alguien mientras mi mamá cuida a mis hijas en otra ciudad saben lo difícil que es o sea mi hija mayor se ha enfermado veces este mes y yo no estoy ahí no he estado ahí y quisiera estar ahí y no he podido entonces el trabajo doméstico no es solo lavar es cuidar o sea llegar yo a mi trabajo tener todo limpio evitar enfermedad yo duro dos días sin ir a mi trabajo el fin de semana encuentro una casa patas arriba que si comen en esos platos se enferman que si la ropa está sucia es un desorden entonces no sé por qué no valoran este trabajo no sé por qué lo tienen en poco tal vez porque por la misma causa que yo también lo tenía en poco no sabía que mi trabajo movía la economía no sabía cuán importante era mi trabajo yo pensaba que bueno ay que chévere doña fulana me dio el trabajo y para tener platica resulta y pasa que esa plata no cure cubre mis necesidades económicas pero me aleja de mi familia yo soy de un pueblo al norte de Bolívar la única persona que me está acompañando aquí de mi familia ahorita es mi prima es la única persona a mí me hubiese gustado que mis hijas estuvieran aquí y ¿sabe por qué? digo me hubiese gustado porque no es fácil ni ser empleada doméstica ni ser profesor ni ser nada y mucho menos es fácil ser todo esto y encima de todo medírsele al sindicalismo y como lo conté ahorita yo entre el 2 de diciembre y todo el mundo sí Ruth yo soy como Mafalda rebelde de nacimiento mi papá yo estaba en séptimo y me dijo las mujeres no pueden estudiar porque van a buscar machos yo terminé mi bachillerato en la nocturna por ahí metí la cabeza hace el año pasado apenas en diciembre acabé de estudiar entonces yo lo traigo en mí y me asusta o sea me asusta mucho porque la persona que les decía que me había dicho que se va a hacer matar marica era una persona con la que yo hace mucho ni siquiera hablaba y yo ay ve me escribió Fernando y fue Fernando me escribió fue para decirme eso y me dijo ¿y para qué ustedes necesitan sindicatos? sí las chachas ¿para qué? yo le dije eso piensas tú y necesitamos el sindicato para desestigmatizar este trabajo y acabar con gente que piensa como tú que mi trabajo no vale y que no es importante y por ese motivo sigo en el sindicato pienso seguir me asusta no lo digo siempre me asusta y a veces de verdad hacemos encuentros los domingos ¿por qué hacemos los encuentros? porque dentro de los encuentros tratamos de empoderar a muchísimas señoras que tenemos que han llegado llorando mi esposo no me dejaba ¿cuándo va? ¿usted por qué se va el domingo? entonces con el apoyo yo de los muchachos de Paz Internacional y los de la universidad nos hemos empoderado muchísimo y ahí tenemos historias de todas las clases o sea la mayoría de las personas que nos hemos vinculado al sindicato son víctimas de desplazamiento violencia sexual violencia física violencia de género de todo tenemos de todo entonces les voy a leer algo por acá antes de que se me escapen nuestro sindicato además cuenta nuestra perspectiva sobre el cuidado doméstico remunerado y no remunerado y personal de servicios generales comprende dimensiones ambientales de género y paz territorial nosotras y nosotros pensamos que la ética del cuidado de la vida que realizamos en los hogares empresas e instituciones trasciende al cuidado de otras formas de vida en las ciudades y en el campo tenemos claro que lo que hacemos garantiza la sociedad humana garantiza que la sociedad humana pueda existir pero también asegura que nuestra relación con la naturaleza la pensemos en otra forma ¿qué quiere decir esto? vuelvo y repito no es solo llegar a una casa y limpiar es cuidar alimentar a alguien estar pendiente en este momento los niños que yo cuido llegaron de un viaje con gastroenteritis y adivinen a quién se le prendió la gastroenteritis y así pasa uno arrastra cosas que no se imaginan entonces le dije yo a mi jefe en el tiempo que están aquí no se enferman ¿cierto? y salen y se enferman yo le dije de hecho le dije eso le dije si ve acá si se hacen las cosas con amor acá si se cuida la salud acá se cuida todo o sea uno cuida a los hijos de los patrones como si fueran los de uno porque como decías tú donde hay una mujer hay esa sensibilidad como eso materno como esas ganas de proteger y así queremos proteger la naturaleza y el campo porque es que no somos solo nosotros vivimos en la capital no señor o sea si no hay campo no hay ciudad si no hay naturaleza no hay ciudad las semillas que están en el campo si nosotros destruimos el campo a ver qué vamos a comer aquí entonces nuestro sindicato abarca todo eso el cuidado de la vida paz territorial medio ambiente no es solo defender las empleadas y empleados no remunerados y de servicios generales es algo que trasciende va mucho más allá es o sea es concientizar a la gente no es tampoco que ay sí pobrecita la empleada ya vive allá en el sur ay qué pecadito démosle no mi trabajo es un trabajo honrado es honesto y lo hago con amor así quiero que me traten así quiero que lo identifiquen no pues no pero le vamos a dar el trabajo pero no le vamos a dar esto porque es que a usted le vamos a dar lo otro no es mi trabajo como el de cualquier otro que está en este lugar entonces cuando yo hacía la pregunta ¿quién tiene empleadas? entonces para que se humanicen porque a veces nosotros sí somos los líderes y no sé qué y llegamos a la casa y tira el zapato y haga y deshaga no se trata de lo que se es en el sindicato se es en cualquier colectivo donde sea se sea en la casa ser siempre tener esa personalidad siempre no que solamente vamos a pelear allá con el ministerio de trabajo que nos haga esto que nos dé lo otro y resulta que no entonces la importancia de haber creado truncubíes con ese fin había muchas y de hecho hay muchas empleadas y afiliadas que desconocían que tenían derecho a cesantías pensiones a estas alturas de la vida no sabían eso tenemos tenemos el caso de una de una compañera que fue agredida tuvo una mejor dicho la iban a robar la golpearon en los senos estuvo muy mal no tenía seguridad social eso fue una lucha porque no le querían reconocer eso estaba muy enferma de hecho en este momento se retiró de su trabajo pero igual no le quieren pagar las cosas que le corresponden entonces eso ha sido una lucha entonces la conclusión de haber creado el sindicato es por y para los derechos de las que ya estamos en este trabajo y de los que vienen detrás de nosotros no es solamente un día como me dijeron a mí un port de señoras desocupadas que dijo ay vamos a crear un sindicato no esto tiene tiene su historia tiene objetivos tenemos metas a largo plazo a corto plazo y no ha sido fácil porque convocar la gente es complicado hay mucha gente que como lo dijo usted compañera firmaron como el club de amigos y ni se les vio más casi siempre cuando se realizan eventos y todo esto siempre estamos las mismas porque si sabemos que necesitamos que esto cambie que necesitamos que este trabajo de las personas que cuidan de tu hogar de tus hijos sea valorizado de hecho yo un día cuando ni siquiera sabía el sindicato con mi antigua jefe le dije ay doña Sandra necesito que me preste su carro para ir a Cartagena me dice uff ni loca Ruth y yo ella se fue pero yo lo dije molestando porque estábamos hablando y me quedé pensando yo le dije no me presta su carro pero me deja su hijo me deja su casa me deja su perro o sea entonces ahí yo dije si es perdónenme la expresión porque así lo pensé yo soy así si esta vieja quiere más el carro que los hijos me va a querer a mí si aquí me pasa algo pues me fregué y punto si me sé orientar puedo salir adelante y si no pues me echan y encima de todo lesiona entonces a mí siempre me ha rondado eso y pasa pasa hay mucha gente que si te dejan tus hijos y te dejan todo si te dejan los hijos que los cuiden pero no te ponen cámaras en el baño quien sabe por qué porque les interesa más lo material entonces uno hace el papel de empleada de médico de todo o sea mi jefe tenía sus hijos enfermos y ella estaba afuera en la sala de espera y yo cuidando sus hijos y ella pendiente porque ella trabaja con la federación de patinaje y ahorita hay un evento en España y ella cuadrando todo yo cinco horas sentada cuidándole el hijo entonces ahí uno dice que o sea mi trabajo vale y vale mucho pero esta gente no valora ni o sea no dimensionan lo importante que es ese trabajo que es y que seguirá siendo entonces la lucha de truncubí es eso darnos a conocer llevamos seis meses estamos nuevecitos pero vamos con toda la fuerza esperamos contar con el apoyo de los que ya nos llevan carrera y si tienen empleadas en su casa siempre acuérdense de eso este es un trabajo duro en mi caso es duro vuelvo y repito mis hijas cuatro años lejos de mí se han enfermado más de una vez y yo no he estado ahí aunque quisiera no he estado entonces valorar este trabajo valorarlo al máximo porque no todo el mundo lo hace no todo el mundo tiene el amor porque al igual que cualquier otro trabajo se necesita vocación para esto y pues agradecer a Sintraunal por el espacio a los que se quedaron nuevamente gracias no es fácil subirse aquí y hablar esto fluyó fue más de lo que yo había planeado pero muchísimas gracias y si y si no tienen empleadas y tienen a su mamá y sus hermanas también igual también es un trabajo no remunerado de hecho son las personas que más trabajan bueno para que se hagan una idea las señoras que están en la casa que no salen trabajan al año espérenme les leo bien se trabajan 16 mil 16 millones 400 horas de trabajo de cuidados no remunerados o sea no es un año ni dos años mucho tiempo y las que trabajamos por fuera trabajamos por fuera llegamos a la casa y adivinen que siga derecho no hay hora entonces poquito de consideración que el feminismo sea más de no más compromiso más como esa solidaridad porque se necesita lo que dicen es cierto a veces uno espera en su grupo de mujeres encontrar ese apoyo y resulta que ay no llegó fulano que pereza ay llegó es irónico pero pero pasa de hecho yo hace un mes estuve hospitalizada por una apendicitis y la compañera aquí fue mi bastón ella con bastón pero también me acompañaba a mis citas y íbamos en Transmilenio y siempre tratábamos de coger como el lado de preferencial y adivinen a quién aporreaban tanto y con quién peleaba yo todos los días hace una pelea y con quién peleaba con las mujeres uno las veía en la fila todas cojitas que no podían entrar y cuando abrían esa puerta Transmilenio quien dijo miedo y yo acá cuidándome mis heridas porque fue esa puerta Transmilenio quien dijo miedo y yo acá cuidándome mis heridas porque fue apendicentomí y tenía tres heridas entonces dice uno irónicamente las mujeres porque algunas somos tan duras entre nosotras mismas y así esperamos que los hombres sean considerados cuando ni nosotras mismas les sabemos el significado de la palabra entonces la lucha es dura los sindicatos me dijo mi hija mi hija no sabe decir truncubí y mi tía viajó en diciembre y le llevó el video porque nos hicieron una entrevista del DW entonces me dijo ay mamá salte de ese trampolín y yo te van a matar o sea ya hasta los niños ya le han cometido esa idea y yo como que no eso no es no es así pero uno humanamente se asusta y pues uno ve tantos líderes amenazados y yo digo bueno que van a amenazar a una empleada doméstica pero el día que se le da a uno por rebotar sin exigir algo obviamente vamos a hacer un como ahí el foco de atracción y si lo puede llegar que lo amenacen a uno pero de todas maneras hay que hacer el camino porque alguien lo tiene que hacer alguien tiene que hacer el trabajo y si me tocó a mí yo soy como Mafalda rebelde por nacimiento y al pan pan y al vino vino y me tocó a mí me tocó a mí así cuando puso Mafalda me reía mucho dije ah yo lo hubiera hecho Mafalda sí entonces yo les agradezco muchísimo de verdad y mucho apoyo para nosotros que estamos empezando gracias muchas gracias a la intervención de la compañera si tienen alguna pregunta bueno yo quería saber digamos si bien es un poco extraño bueno bueno para mí es nuevo saber que pues las empleadas domésticas remuneradas o no tienen un sindicato ese proceso que se hace con las familias de estas mujeres para que cambien esa idea de que sindicalizarse es algo negativo de que se pone en riesgo la vida cómo se hace ese proceso para que las familias cambien esa mirada y puedan entender que pues el trabajo doméstico es un trabajo y más allá de eso el sindicalismo es una forma de sobrevivir a las violencias económicas a las violencias de género que tenemos en esta sociedad pues neoliberal y que cada vez está peor eso y saber cómo 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 llegaron al punto de de decir entre mujeres que son empleadas domésticas necesitamos sindicalizarnos para que nuestro trabajo sea reconocido de una forma que sea valorado más bien no reconocido sino valorado porque pues todo el mundo sabe que hay empleadas domésticas pero el trabajo no se valora porque lo asumen como algo que no es importante pero ese cuidado de estar con los hijos o sea de cuidar una casa porque además es como yo te pongo en mis manos mis pertenencias pero además te pongo la vida de mis hijos como como desde ese punto llegaron a la conclusión de que hay que hacer reconocer el trabajo de las mujeres que trabajan en las casas mi nombre es Heidi yo soy estudiante de educación comunitaria y bueno primero el proceso me parece muy importante en cuanto a que permite que ustedes se estén encontrando entonces frente a eso quería preguntar cómo han sido los encuentros como en la presentación salen un poco las fotos en cafés en diferentes tipos de ambientes entonces cómo se ha generado ese proceso y qué incidencias ha tenido sobre sus vidas y sobre sus propios trabajos bueno primero que todo pues valorar el trabajo que hicieron al recoger y hacer pues de un sindicato de trabajadoras domésticas yo pues quisiera también contar que mi abuela y mi mamá también trabajaron en casas y también sé cuando uno es niño pues que los llevan al trabajo también es digamos como de primera instancia lo difícil que les toca vivir y yo he valorado ese trabajo muchísimo inclusive acá dentro de la universidad con quienes hacen esa labor de aseo al interior de la universidad pues porque uno se encuentra con muchas cosas y muchas respuestas en la vida que le dicen por ejemplo como ay pero porque los trabajadores se molestan cuando tienen que recoger botellas de cerveza en la universidad y así para eso les pagan ese tipo de cosas y comentarios y que yo creo que el trabajo doméstico viene siendo una reivindicación de las mujeres bastante grande porque ha sido de las mayores violencias económicas que vivimos nosotras las mujeres al interior de nuestra familia somos a nosotras las mujeres a quienes nos enseñan desde chiquiticas tienen que aprender a cocinar tienen que aprender a hacer las labores de la casa porque y no se les enseña esto a los hombres entonces este tipo de iniciativas permite que nosotros vayamos avanzando socialmente a que se reconozca como ustedes lo dicen que esto es un trabajo y que también tiene que ser un trabajo bien remunerado o sea yo le decía pues mi abuelita trabajando por un mínimo yo decía Dios o sea todo el trabajo que tú haces no se compensa con ese valor monetario un trabajo bien remunerado y sobre todo que como este digamos con este gran paso de formar un sindicato que permita reivindicar esos derechos laborales que ustedes tienen entonces también es como bueno eso pues quería comentarlo y preguntar cómo ha sido ese proceso también con ustedes y al interior al interior de sus propias familias pues porque yo creo que eso va también como uno ya cuando llega la familia dice como hey aquí nos vamos a repartir las labores de la casa equitativamente todos entonces cómo ha sido digamos también ese proceso qué apuestas tienen ustedes como cuáles son esas proyecciones y sobre todo felicitarlas por este proceso creo que es una de las grandes luchas que también tenemos que dar al interior nosotras como mujeres de nuestras familias solo quisiera aprovechar para comentarles que en Cali desde hace muchos años existe la unión de trabajadoras del hogar ultra hogar que también tiene una experiencia pues muy cercana a la que ustedes nos han contado y lleva muchos años trabajando y yo conozco pues gran parte de las mujeres dirigentes de esta experiencia y durante 20, 30 años que llevan haciendo este trabajo en nuestro hogar ellas se han cualificado muchísimo han sido líderes han trabajado pues en todo el proceso de organización y liderazgo y hoy en día son defensoras de los derechos sexuales es decir ampliaron su marco de acción de manera impresionante entonces pues si en algo les puede apoyar o quisieran conocer la experiencia les puedo hacer el puente para que bien no pues mi nombre es William Olaya soy estudiante de educación comunitaria con énfasis en derechos humanos hago parte de un proceso un proyecto de profesionalización y pues lo primero que tengo que decirles a ustedes es ofrecerles excusas ofrecerles excusas por no haber firmado en ningún club de amigos para estar acá pero me parece que no estoy en el lugar equivocado creo que estoy en el lugar correcto me parece muy importante este tipo de eventos y por qué es importante porque este presente ya dejó de serlo pasó a ser el pretérito un pretérito pero no un pretérito cualquiera un pretérito que deja huellas un pretérito que deja huellas que marca el horizonte para quienes vienen detrás detrás de ustedes hay un cúmulo hay un sinnúmero de seres humanos que están y que necesitan ver este horizonte nada tenemos una deuda histórica los hombres claro que sí y para ello pues quiero regalarles una frase la palabra enseña pero el ejemplo arrastra y pues lastimosamente en nuestro ejercicio de proyecto de grado no pude hacerlo realidad pues tengo una propuesta en marcha en mi cabeza frente a esto yo fui uno de los primeros que me cuestioné por qué el nivel de mujeres en las participaciones de los diferentes eventos políticos sociales y demás están están tan bajo pues realmente quise mirar los micro gobiernos de los colegios y mirar ese aspecto porque creo fielmente que es desde allí desde donde podemos hacer un diagnóstico un análisis y una propuesta que permita que las mujeres que están atrás esas niñas que están allá atrás comiencen a empoderarse y empiecen a seguir esas huellas que ustedes están dejando entonces pues pensé en venir acá a ver si de pronto a alguien le interesa esa propuesta y nada porque que no hay hombres acá yo considero que todo lo que ustedes han dicho es invaluable pero no hay hombres y son los que deben de escuchar o somos los que debemos escuchar este tipo de cosas el desconocimiento de esto es lo que hace que hombres sigan cometiendo errores viéndolo como un ejemplo o como una cultura natural entonces sí me parece muy importante y dejaría como propuesta que para la siguiente para el siguiente foro nacional de género cada mujer traiga dos hombres cada mujer traiga dos hombres y quiere que les diga por qué porque hay hombres como yo hombres que escuchamos apoyamos y nos ubicamos al lado de las mujeres a ustedes todas ustedes mil gracias y en nombre de todos los hombres mil disculpas por nuestros malos comportamientos muchas gracias ay bueno yo les quiero dar las gracias y decirles que estoy muy orgullosa de ustedes de estar hoy acá de hacerse en compañía ahí en el escenario es bastante importante sentirnos acompañadas decirles que al igual que la niña que acabó de hablar mi abuela también fue empleada doméstica crió 12 hijos gracias a ese trabajo y bueno de ahí y cuando uno oye en el contexto se va a cuando era niño y no valoraban lo que hacía la mamá la abuela la tía y hoy tenemos que empezar como la compañera de calle 7 a estructurar donde hay donde exista trabajo donde exista precariedad ahí estar unidas unidos en la compañía de hombres con estas nuevas masculinidades como el compañero que acabo de hablar y yo si quiero que me den donde las encuentro como las encuentro para decirle a mis primas a mis conocidas cuando vuelva a tener una compañera empleada que me ayude con mis hijos y con mis labores poderle decir que se afilie exigirle que se afilie y estar ahí para poder para poder porque creo que desde ahí empieza el cambio y gracias muchas gracias por la experiencia y no están solas aquí estamos las que llevamos poquito las que llevan mucho las que empiezan las que están pensando las que van a ser nuestra fuerza laboral a futuro gracias bueno compañeras de verdad muchísimas gracias a las compañeras de género a todas esas compañeras que hicieron ese esfuerzo de estar acá con nosotros me perdí la intervención de la compañera que antecedió a la compañera que estaba interviniendo cuando entré a compañera del abuso me pareció súper su historia su berraquera y mujeres como usted son las que deben seguir un ejemplo y cambiar el mundo y pues nos tuvimos que retirar las compañeras porque se presentó una situación ahorita con los estudiantes vendedores de chazas con el presidente del sindicato Sintra UPN y pues nos pidieron apoyo para estar allí para respaldarlo a él y me perdí esa exposición de ella entonces pues nada agradecerles también he sido una luchadora por los derechos de las mujeres por el derecho a ser sindicalista por el derecho de que también he sido maltratada por ser mujer yo estuve en la junta directiva de Fenaltrase conocí a HH presidente de la USO tuve la oportunidad de hablar con él alguna vez y bueno son experiencias que lo que expresaba una compañera esta mañana tristemente nuestros dirigentes sesgaron el derecho de que las mujeres estemos en una junta directiva como es la CUT y esto ha cercenado y yo me digo que nosotras las mujeres tenemos la culpa porque los elegimos porque nos da miedo elegir una mujer porque nosotros entre nosotras nos maltratamos porque entre nosotras no nos ayudamos mientras el hombre es más solidario entre ellos entre nosotras no si usted sube yo miro a ver cómo la puedo bajar y eso no debería ser así y si el mundo esa mentalidad de las mujeres cambiara quizás de pronto nosotros tendríamos un rol diferente no sólo en lo político sino también en lo sindical muchas gracias bueno la compañera es que fueron tantas cosas que se me pasaron pero cambiarle el chit a tus jefes es complicado decirle a tu familia que estás en un sindicato te digo o sea ellos lo toman en chiste pero mi hija sí me dijo que me saliera el trampolín porque ella no sabe decir truncubit entonces lo que te digo o sea este todo el mundo del sindicalismo la gente siempre piensa lo mismo te van a matar te van a amenazar y pues sí en cierta medida es verdad hay muchos líderes amenazados han matado muchos otros desplazados entonces esto yo creo que es más de hablar de lo que queremos cambiar para que se den cuenta que no estamos aquí de chévere como por bueno vamos a reunirnos un montón de señoras a ver a quién le fregamos la vida con este cuento se trata de cambiar de hacer nuevas leyes políticas públicas algo que garantice que si te tocó hacer este trabajo porque la sociedad no te dejó otra acción porque no puedes estudiar o porque no sé por cualquier circunstancia por lo menos que sea un trabajo que sea remunerado bien remunerado respetado y no que digan la muchacha que me ayuda no yo no ayudo a nadie yo hago un trabajo por mi trabajo quiero que me paguen quiero que me traten bien quiero que me reconozcan lo que por derecho o sea me pertenece no quiero caridad y quiero hacer mi trabajo bien como lo haría cualquier profesional y pues los espacios nos reunimos todos los domingos un domingo de cada mes tenemos grupos de apoyo de psicología jurídicos tenemos ahí vamos de poquitos con poquitas cosas tratamos de hacerlo los domingos porque nuestras afiliadas la gran mayoría trabaja de lunes a sábado a veces los domingos van poquitas porque siempre decimos ay pero es que yo descanso ese día o sea estamos tan como naturalizando tanto este trabajo yo descanso ese día ese día lavas cocina haces todo lo que no hiciste en la semana entonces tratamos que sea los domingos porque como romper ese esquema de la rutina de lunes a viernes el trabajo no hacemos cosas muy bonitas hacemos ejercicios de sanación llevamos personas que nos cuenten sus historias entonces señora sí para cambiarla como salir de ese del trabajo o sea hacer otra cosa tomamos refrigerio lloramos porque hemos llorado tuvimos una reunión con uno de nuestros financiadores de Unifor y era un señor grande un gringo y lo hicimos llorar tipo lloró a moco tendido con nosotros porque todos teníamos una historia había alguien que había sido violada por su hermano había alguien que ha sido desplazada alguien que el marido para donde va le pegaba cuando iba para los encuentros o sea tenemos historias fuertes fuertes entonces de señor todo bien puesto un gringo todo alto con traductor entonces le decía a la traductora que qué y ya le empezó y el señor con el ojo aguado y abrazando a todo el mundo cuando se fue entonces son o sea somos esa parte sensible esa parte humana entonces tratamos de sacar a otras personas otras compañeras que están peor que nosotros porque las hay entonces tratamos de sacarla de ese como ese espacio todo tensionado y llevarlas a otro lugar y cómo hacemos que nuestra familia se cumpla eso yo por lo menos yo lo hice yo un día sin saber de leyes de sindicato nada un día estaba cansada yo trabajaba de 7 a 6 de la tarde y llegaba y encontraba a mi marido acostado y el control y yo dije no más ese día no cociné al día siguiente tampoco y tú no vas a cocinar pues yo qué hacía yo comía bien en mi trabajo yo le dije no es que estamos los dos imposible que tú no hagas ni un arroz y ese fue el cambio porque ya como a la semana siguiente entonces sí ya hice el arroz ya hice el jugo entonces te toca tiro ah si pudo verdad entonces a veces nosotras somos las sinvergüenzas que no importa llegamos ahorita yo esto mira lo apuesto más de una llega a hacer algo a su casa y ya su esposo está frente al televisor esperando el partido de Colombia entonces no no se trata de que el hombre sea el malo nosotros también somos no somos cuerpo glorioso yo también vengo cansada yo necesito descansar compartamos las cargas como cualquier cosa entonces es un trabajo lleva su tiempo como todo pero nos corresponde hacerlo a alguien le toca hacerlo entonces nos tocó a nosotros bueno yo quiero decir algo súper rápido mi nombre es Juliana Ortiz yo soy delegada de paso internacional la ONG que está acompañando a Truncubic en todo su proceso de formación como sindicato como lo dijo Ruth nosotros hacemos asesoría legal jurídica les explicamos cuáles son sus derechos laborales si ellas tienen algún inconveniente con sus contratos sus riesgos laborales etcétera asesoramiento psicológico cuando ellas tienen pues dificultades con sus familias personales de su historia y nuestros encuentros como ya lo dijeron nuestras compañeras intentamos sacarlas de la rutina entonces pícnics en el parque vamos a una cafetería hacemos actividades lúdicas dinámicas también académicas les enseñamos qué es el feminismo cuál es la importancia del sindicalismo por qué las mujeres tienen voz y voto quiénes han sido las feministas en el mundo más importantes qué han logrado entonces es muy bonito digamos el encuentro pasado fue hace dos semanas en el jardín botánico solo una de ellas había ido al jardín botánico en su vida de resto ninguna nos tomamos fotos dimos caminata hicimos estas actividades que les cuento y muchas de nuestras compañeras no pudieron ir un caso que les quiero compartir es de una que ese día a sus patrones quisieron hacer un asado y entonces le dijeron que no podía salir y que se tenía que quedar pues colaborando con el asado y tristemente ella era una de las que más entusiasmada estaba por ir a este encuentro entonces como lo dijo Ruth muchas de ellas ya han normalizado este tipo de actividades y uno de nuestros retos no solo como Truncubix y como nosotros como Paso Internacional ONG es cambiarles el chip también a ellas no solo a los patroces ni a las familias sino que ellas se den cuenta que ellas un día pueden decir no hoy quiero ir a estudiar hoy quiero leer hoy quiero irme a reunir con mis compañeras del sindicato sin que estén en riesgo de perder su trabajo o que su esposo o su compañero de vida las maltrate o no las deje entonces es un proceso muy bonito tenemos conocimiento de que existen otros sindicatos de trabajadoras domésticas con mucho más trayectoria que nosotras mucho más grandes hemos tenido acercamientos con ellos como son Sintraín Utrasde las trabajadoras asociación de trabajadoras de Bucaramanga entonces somos varios para que tengan conocimiento de eso y ya lo que lo que nos hace diferentes a nosotras como Truncubix es este enfoque de paz territorial y de cuidado del medio ambiente que nosotras le damos porque no es solo trabajo doméstico sino trabajo de cuidado como lo decía Ruth una cosa es lavar un baño hacer la comida otra cosa es alimentar a la persona cuidarla de una gastroenteritis esos son trabajos de cuidado y trabajo doméstico ya es lavar cocinar planchar etcétera entonces queremos unir esos dos trabajos remunerados y no remunerados y pues tenemos muchos muchos proyectos a largo plazo muchas expectativas y pues nada muchísimas gracias por brindarnos este espacio gracias a Ruth por el valor que tuvo de pararse acá al frente y a todos ustedes por escucharnos y estar aquí muchas gracias de nuevo queremos expresarle nuestro agradecimiento por el acompañamiento a esta jornada a este segundo foro nacional de género un especial agradecimiento a las conferencistas a la secretaría de género de las diferentes subdirectivas a nivel nacional y a la junta directiva del sindicato que nos ha apoyado para la realización de este evento también queremos dar las gracias a la universidad pedagógica por abrir sus puertas por abrir este espacio para que juntos sigamos construyendo un país con mayor igualdad de género muchas gracias a ustedes por asistir gracias por estar abuelo no 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 Gracias por ver el video.